Y bueno, ahora nos toca esta parte de la palabra del Señor y cada partecita queremos estar atentos, el compañerismo y cada cosa en la que podamos nosotros ser bendecidos, queremos aprovechar al máximo este tiempo que Dios nos permite tener, Dios bendiga grandemente todos nuestros hermanos que también hoy día han viajado de algunos lugares, algunos bastante lejos, Dios los bendiga a todos, todos llamamos bienvenidos, gloria al Señor. También un saludo para nuestros hermanos en la transmisión, siendo que es un tiempo especial queremos pues tener esa gran expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros, amén. Hermano, amén, hermano César, que lo bendiga, todos los hermanos del Señor que pueden aclarar en la carga bonita. Aleluya. Vamos a leer una escritura. Primera de Corintios, capítulo 12 Primera de Corintios, capítulo 12 Dice el versículo 12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sea judíos, griegos, esclavos libres A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos Y bueno, vamos a continuar Dios permite ir ahí, pero vamos a ir ahora sí a Hechos Capítulo 5 Donde Pedro responde en el versículo 32 Hay todos líderes y dice Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas Testigo de Jesucristo Y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios a los que le obedecen Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2 El versículo 12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos Dice esto Paramos ahí, vamos a orar Señor Jesús, gracias por este día Bueno, esta reunión Por este tiempo especial, bueno Que tú, Señor Empiezas a hacer nacer en cada corazón Para elaborar, Señor De cierta manera Para que cada uno Pueda, Señor Tener la opción de hacer su parte Para que estas reuniones tomen lugar Cada uno, Señor Reuniéndonos y operando De una manera tan libre Tan espontánea, tan deseosa de hacerlo Y, Señor Estar aquí reunidos de esa manera Por lo tanto, Señor Cuando las cosas son así Cuando hay libertad Sabemos que hay donde tu Espíritu se mueve Y si eso es así, Señor Queremos emprender Señor Nuestra visión hace ese objetivo más alto Más sublime Señor Único Lo cual es Que tu Espíritu pueda morar en nuestro corazón Y Nos alegramos De saber, Señor Que has revelado El camino Lo has colocado tan claro Tan nítido No hay forma de perdernos en ello Por cuanto, Señor Lo has señalado bien Para llegar hacia ese objetivo Y en el nombre de Jesucristo Vamos a tomar nuestro tiempo, Señor Con gran expectativa Definitivamente Ciertos de que Como dice Señor Pablo En hebreos El que se acerca a ti Está seguro, Señor De que hay para él Gran bendición Gran recompensa Por cuanto tú, Señor Eres galardonador De los que te buscan Entonces con esa expectativa Para cada uno de tus hijos Vamos a acercarnos, Señor Con esa alegría De saber Que cada uno Está siendo Y seguirá siendo Grandemente bendecido En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga, hermanos Gloria a Dios Gloria al Señor Entonces Vamos a Continuar nuestro tema ¿No? De tomar el librito Y comerlo En otras palabras Ocuparnos de aquello Que revelaron ¿No? Los siete sellos Al abrirse Pero Específicamente En esta edad de Pérgamo El profeta nos enfatiza Cómo es que La evidencia La realidad Del Espíritu Santo En una persona Entonces queremos Usar ese Ese mismo enfoque ¿No? De la evidencia De ser lleno Del Espíritu Santo Porque Ese es algo Ese es algo Que Se empezó a perder El entendimiento Desde ya De Esmirna ¿No? Donde se nutrió Esas cosas Y hemos llegado aquí Pues hermanos Dos mil años De obra Y de bombardeo De la mentira ¿No? Entonces Por ese lado Tenemos una desventaja De que no tenemos Una historia cercana De cómo Es el real cristianismo Pero Dios se encargó De que los datos De la verdad Permaneciesen Entonces Al final Dios le dio Con misericordia Preparó Equipó Pues ¿No? Al mensajero Al séptimo Al ángel Para Para traer a escena Una realidad gloriosa Para este día Entonces Cuando estamos hablando Del Espíritu Santo Estamos hablando De la vida Ya no Solamente temporal Sino de la vida eterna Que empieza uno A disfrutarla Desde acá ¿No? Entonces Pero Siento que se bombardeó Esas cosas Y esas palabras No mueren ¿No? Están siempre En la atmósfera Esas funciones De aquietar A la A la gente Y conformarlo En algo Sustitutorio ¿No? Y decirles Pues que Que están bien Cuando aún No es así Las cosas Entonces Nosotros queremos Siempre venir A la palabra De Dios Despojados De todo complejo De que La fe Es algo Simplemente Que yo decido Creer Que yo decido Tener ¿No? La fe En el mundo De la vida eterna Está basada En la palabra De Dios ¿No? Entonces En las cosas De esta tierra Pues usted Puede tener fe Para emprender Las cosas Aquí en la tierra De aquellas Que usted quiere Pero en cuanto A la vida eterna Es algo más Una fe más elevada ¿No? Entonces Con un fundamento Bien específico Lo cual es la palabra De Dios Entonces Vamos a Ocuparnos De una manera Tan nítida Que usted Debe dominar El tema Para saber Porque eso tiene Que ver con usted Usted la tiene Que aplicar Recuerde Dios Todo lo que Dios Quiere hacer con usted No lo puede hacer Si usted no lo aprueba Y usted no puede Aprobar algo Que no entiende Entonces Todo el plan De Dios Que Dios Quiere hacer con usted Usted lo tiene Que entender Y le digo Si señor Eso quiero Porque Dios Sabe Que usted lo entiende Usted sabe Lo que va a pasar ¿No? Sabes que esto voy a hacer Pero entiendes Lo que va a pasar Entiendes como va a quedar La situación Entiendes como va a quedar Esto después que yo haga No, no se Ahí lo veremos Entonces Dios No obra así Porque Él Cuando hay duda Cuando hay incertidumbre Él no entra ahí Porque Él mismo dice Todo lo que proviene De duda es pecado Y Dios No lo podemos encontrar En el mundo del pecado Entonces Si queremos ver Al pueblo de Dios Cambiar Y que arregle Su relación con Dios Debemos nosotros Trabajar Para que el pueblo de Dios Logre entrar a un mundo De ser libre De toda incertidumbre ¿No? Entonces Eso es posible Porque Dios Envió su palabra Para ese objetivo Y Vamos entonces a Leer un poquito Pues bastantes Partes en la Biblia Que hay Y en el mensaje Pero vamos a leer aquí En el libro De las siete edades De la iglesia El párrafo 29 Dice así Aquí de nuevo Hallamos que la palabra Viene por razón Del Espíritu de Dios ¿No? El profeta para hablar Esto está citando San Juan 14, 26 En San Juan 14, 26 Dice esto Más el Consolador El Espíritu Santo El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará El Espíritu Santo Al entrar a una persona Viene con un propósito único Traer enseñanza Traer entendimiento Hacerlo a una persona Capaz en las cosas De Dios Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo os he dicho Se da cuenta Que esa es La obra Que Dios hace Las cosas Como funcionan Como suceden Entonces Cuando Vemos aquí En el En el Un poquito más adelante En el Párrafo 30 Quiero que se fije Bien Párrafo 30 Que Jesús no dijo Que la evidencia De ser bautizado Con el Espíritu Santo Era hablar en lenguas O interpretarlas O profetizar O gritar O danzar Él dijo Que la evidencia Sería que estaría Usted En la verdad No Sería que estaría Usted en la verdad Y es ahí Donde tenemos que Interesarnos Todos esos puntos ¿Qué más dice? La verdad Y en la palabra De Dios Ahora escuche Y en la palabra De Dios Para su edad La evidencia Tiene que ver Con esa palabra La palabra De Dios Para su edad O el mensaje Que Dios envía Dice el párrafo 31 ¿Ve usted eso? La prueba Del Espíritu Santo Morando en una persona Era reconocer Y seguir Lo que el profeta De Dios Daba para su edad A medida De que ponía La iglesia En orden Por eso ¿Se acuerda Que estábamos Hablando un poco Ayer El plan De Dios Son dos fases En la primera fase Dios siempre envía Su profeta Esa es la que no ha cambiado Pero en la segunda fase Viene el mismo A liderar su pueblo Vemos igual Cuando fue allá Mandó su profeta Él empezó a moverse En el profeta Moisés Luego entró Él mismo En todo un ejército Entonces Igual en los días De Gedeón Primero vino el profeta Luego Dios mismo Primero vino Juan el Bautista Luego Dios mismo Entonces Primero es la primera fase Es el mensaje Que Dios envía Esa es la forma En la que Dios opera Entonces nosotros Nos damos cuenta Que aquí nosotros Tenemos la primera parte Y es tan innegable Porque tenemos El entendimiento De que un profeta vino Y tenemos un mensaje Pero tenemos que saber Qué hacer con él Y para qué ha venido Ese mensaje Porque si nosotros No sabemos Recibir el mensaje Con el entendimiento correcto Y para qué es Es como que alguien Recibe un carro Y tal vez Entiende que es para Para Tal vez ¿No? Llevarlo Por ahí Como adorno ¿No? En algún museo O algo Y tal vez Piensa que es Un bonito Una bonita obra De alguien por ahí ¿No? No entiende Su diseño No entiende Su capacidad No entiende El beneficio Que puede sacar de ello Por ahí Lo instala Lo levanta Una torre Lo pone ahí arriba Muchos de nosotros Hemos recibido el mensaje Y lo hemos recibido El mensaje Pero tenemos que entender Qué debemos hacer con él Para que la segunda paz Se venga a nosotros Cuando nosotros Estamos hablando Entonces aquí De lo que es El Espíritu Santo En una persona Leímos aquí en la Biblia Las cosas que tienen Que quedar claras Para nosotros ¿No? Y vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a empezar Con este punto Y si no da tiempo Pasamos Al siguiente Pero el primer punto Que tenemos que Ver Es ¿No? Que nadie Va a poder recibir El Espíritu Santo Nadie Si no es preparado Para eso Si no es preparado Para eso Nadie puede recibir El Espíritu Santo Si no es preparado Para eso Ahora Y eso es Lo que debe lograr Debe el mensaje De cada mensajero Debe venir Porque Jesús Es la clave Para entender Todo el resto De la Biblia Cuando Jesús vino Él empezó a trabajar Para ese objetivo Él empezó a trabajar Con ellos Al principio Ellos no entendían Pero Jesús Entendía Para qué está Trabajando con ellos ¿No? Entonces al principio Ellos tampoco Tampoco Sabían El objetivo de Dios Pero cuando ya Ellos están avanzando Avanzando Entonces Dios les dice La razón ¿No? De De por qué las cosas Habían sucedido así Con Jesús Y las que deberían pasar Si leemos en el Evangelio De San Juan ¿No? San Juan capítulo 16 Observe Jesús tenía entendimiento Claro Y eso es lo que Nosotros debemos entender Cuando el mensaje Ahora Recuerde En cada edad Pues la obra de Dios Fue mayoritaria La obra de la gente Fue muy escasa Por cuanto No tenían toda la palabra De Dios Casi todo lo hacía Dios Ellos nada más ¿Ve? Entraban a la atmósfera ¿No? Y a la unción De la hora Pues de esa manera Pasaron Fieles a Dios Pero en esta edad Es tan gloriosa Que Dios ha traído Toda la palabra de Dios La entrega a usted Y le dice Ahora sí Actúa tú Porque en el principio En el principio Dios entregó su palabra Entonces le dijo A Adán y a su novia Actúen ahora sí ustedes ¿Qué pasa? La malograron todo En el final Y el diablo piensa No funciona ¿Ves? No funciona Que lo dejes a tus hijos Son los que obren Yo los arruino Bueno Es porque eran el tipo Pero al final Dios viene Y le entrega su palabra Ni siquiera Dios permite A la gente del final Que siquiera Tenga al profeta vivo Solamente llega su mensaje Y yo le dije Ahora sí Y Dios va a mostrar Que Dios no cometió Un error en el principio Que si el diablo Los derrotó Ese era nada más Porque era el tipo Pero la realidad De ese plan Dios viene Y le entrega su palabra Y luego deja Y esa mujer Del tiempo del fin Pues le va a mostrar Al diablo Que no es como Eva ¿Sí? Le va a mostrar Al diablo Que no es como Eva Que confianza De Dios Porque una de las cosas Una de las cosas Que debemos nosotros Entender aquí Es Esto En Proverbios Capítulo 31 Luego volvemos A San Juan 16 Proverbios El capítulo 31 Porque nos damos cuenta Que cuando Dios Dejó Confió En sus hijos Ellos la arruinaron ¿No? Y sobre todo La arruina vino Por la novia ¿No? Por aquella Que debería ser Esa mujer virtuosa Entonces Y de esa manera Nosotros tenemos Que entender Que Dios No cometió Un error Porque Simplemente Era la sombra Y por eso El diablo Tenía éxito Pero cuando vino La realidad De toda la sombra Del varón Como era Jesús No pudo con él Y cuando viene La realidad De todo lo que Ha sido la novia La realidad De todas las sombras Que era la novia También le va a mostrar Al diablo Pues que Él nos está tratando Con los tipos Él está tratando Con la realidad Porque la Biblia Establece un patrón Aquí Con respecto Al pueblo de Dios Proverbios 30.10 Este es el patrón Que usted debe entender Esta es la expectativa Esta es la determinación Esta es la obra A la cual somos llamados Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Está hablando de una mujer No de mujeres Mujer Ahora una mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Escuche El corazón de su marido El corazón de su marido ¿Está qué? Confiado en ella Y no carecerá De ganancias Y ella No es como Eva Le da a él Le da a ella Bien y no mal Todos los días De su vida Ahora este logro Todavía no ha tomado lugar Porque la iglesia apostólica No fue así Terminó fallando Al final Llegó a ser Éfeso Éfeso no se quedó Llegó a ser Esmirna Y así hasta la odisea Pero esta escritura No puede quedar Fuera de cumplimiento No puede quedar Fuera de cumplimiento Igual como Moisés El diablo hizo En un momento Lo enojó Y golpeó La roca José tal vez Mintió Y dijo pues No Di a Faraón Que somos Ganaderos Y Jacob dijo Somos pastores De ovejas Le hizo quedar mal Y así David falló Y todos ellos Pero cuando vino Jesús Que era la realidad ¿Se da cuenta? Fue diferente ¿Por qué? Porque eran los tipos Igual Cada edad de la iglesia Para nosotros Deben quedar claros Somos llamados A esta realidad Somos llamados A esta realidad El corazón De Dios El corazón Del marido El corazón Del cordero De Dios Está confiado Está esperando Una mujer Virtuosa Está esperando Una mujer Que le dé A él Bien Y no mal Todos los días De su vida Y eso no viene Por magia Porque nosotros Somos sacados De Babilonia Sucios Asquerosos De la peor manera Corruptos Y toda la mancha Denominacional Pero hay un proceso Por el cual Vamos a pasar Como el papel Los trapos sucios Pasaron Por un proceso Purificador Para llegar a ser Un papel Hermoso Y blanco Entonces Es aquello Que nosotros Debemos entender Si Pablo entendió Para que Dios lo llamó Y dijo Busca alcanzar aquello Para lo que Dios Me llamó Porque él empezó A investigar Porque Dios Me llamó a mí ¿Cuál es su objetivo? Cuando le dijeron Y irás por las naciones Empezó a examinar Y luego dijo Yo me veo en Isaías Porque este escrito Te envío Para que sea luz De las gentiles Él empezó a ver Que escrituras Hablaban de él Entonces dijo Busca alcanzar ello Y lo hizo con pasión Porque entendía Aquello para lo que Yo lo había llamado Es aquello que debemos entender Dios está buscando Tener un pueblo Que le pueda decir No te voy a fallar Y me voy a preparar Para no fallar Voy a prepararme Para no fallar Entonces una preparación Como hace años Un atleta No hace mucho Bueno si hace algunos años En las olimpiadas Pues había No Moreno Que siempre ganaba Las olimpiadas Pero había un atleta Y el moreno Siempre tiene Más resistencia Y todo Pero entrenaba bastante Pero había uno Que quería ganarlo Quería ganarlo Pero no había forma Que lo gane Porque Tenía desventaja Por su contextura Su manera de ser Entonces Bueno Algún entrenador Le dijo Si hay una forma De ganarlo Mira Terminaron las olimpiadas Y él quedó segundo No pudo No pudo Casi Pero no pudo Si hay una manera De ganarlo Mira dijo Él más o menos Entrena Como seis horas diarias Y no entrena Todos los días A la semana Siempre a veces Un día Dos días Deja sin entrenar Y siempre ese es su ritmo Si tú quieres ganarlo La única manera De ganarlo Es que entrenes Sobre las ocho horas diarias Los cuatro años Que queda Todos los días Del año Y de esa manera Lo puedes ganar Pero tienes que decidir Porque no va a ser fácil Son ocho horas diarias Todos los días Y no va a ser Cualquier entrenamiento Porque él no lo puedes ganar Aparte que es veloz Aparte que tiene que Cualidades A ver su contextura De moreno pues ¿No? Entonces Y empezó a trabajar Los cuatro años Cuando llegó el momento Lo ganó Pero ahí Por centímetros Pero lo ganó Con toda esa preparación Y apenas por centímetros ¿Te das cuenta? ¿Pero qué es? Siempre hay una manera De ir más allá De donde nosotros Ya hemos llegado Pero todo eso Se requiere Preparación Se requiere trabajo Y cuando nosotros Hablamos de logro más grande Porque una vez Que una persona Entró a esa realidad Del Espíritu Santo Hermanos Automáticamente Tienen que entender Hay una forma De lograrlo Y eso es Preparación Vamos a mirar Entonces volver allá Al libro de San Juan El Evangelio de San Juan El capítulo 16 Dice El versículo siguiente Jesús Observe como para él Era claro Él tenía un objetivo Claro A donde los quiere llevar Porque los preparó Porque los entrenó En San Juan 15 Le dice ya pues La palabra Les ha lavado Les ha limpiado Y seguirá limpiando Para que siga llevando Más fruto En el capítulo 16 Dice el versículo 7 Pero yo os digo La verdad Le voy a decir la verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuere Consolador No vendría vosotros Más si me fuere Os lo enviaré Empiezo a enseñarles Que hay un nivel Más grande Hay un nivel Más grande De estar con la palabra Es glorioso Estar con la palabra En su plenitud Porque veían La palabra Venciendo Conquistando Oh que poderosa La palabra de Dios Librandolos Llevándolos A caminar Por el mar Repartiendo comida Multiplicando el pan Todo era la palabra Con ellos Pero Jesús Empezó a enseñarles Hay un nivel Más grande Que estar con la palabra De Dios Y les conviene Algo más grande Jesús empezó A enseñarles Lo que les conviene A ustedes Les conviene Algo más Entonces dice Si yo me fuere Entonces os enviaré Lo que ustedes necesitan Algo del cielo En otra fase Entonces Nos damos cuenta Que Jesús Empezó a hacerles Entender a esa iglesia Ellos llegaron A hacer la iglesia apostólica Pero tuvieron Alguien Que sabía Cómo llevarlos allá Pero en este caso Dios envía Su mensaje Saca al profeta Fuera de escena Y luego así Que le llegue El mensaje Para ver Si usted Repite la regla ¿Qué ha hecho el novio? Porque el novio Al cual vamos a unirnos Él vino a la tierra Y nos mostró Cómo se hace Quiere llegar al Espíritu Santo Y esta es la manera De trabajar Trabajar tanto Con la palabra de Dios Hasta Que los coloquen En tal condición Para ir a la siguiente fase Lo cual era No la palabra De Dios con ellos Pero la palabra de Dios En ellos ¿No? En la siguiente fase Entonces Esas cosas De una manera general Lo conocemos Y la gente Pues lo sabe De una manera general Pero ¿Cómo toma lugar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sucede? Entonces Es ahí donde Vamos a ocuparnos Dice Vamos a Mirar aquí estas cosas Primero ¿No? Lo primero Para que nosotros Cualquiera 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 que quiera Recibir el Espíritu Santo Tiene que prepararse Para eso Ahora usted Tiene que saber Para qué se está preparando Porque algunos Nada más nos preparamos Para entender ciertas cosas Para conocer algo Algunos nos preparamos Así porque tengo Que ser buen cristiano Porque tengo que tener Un buen testimonio Está bien eso Son grandes cosas Pero eso todavía No es el objetivo Final Por eso le dije Nosotros tenemos que tener Un objetivo máximo Un objetivo final Alrededor de ese Va a haber grandes cosas Que podemos ir en el camino Obteniendo Pero el objetivo principal Tiene que ser claro Para nosotros Entonces Cuando nosotros queremos A veces dejar al mundo Ir a la iglesia Hacer buenos creyentes Usted se prepara para ello Y empieza a trabajar para ello Muchas veces El compañero La ayuda La atmósfera Algunos dicen Pues voy a poner Unos cantos Unos audios Y todas las cosas Que usted hace Es para mantenerlo A usted en una atmósfera correcta Y eso está bien Pero si no entendemos Si no tenemos El objetivo claro Del plan de Dios De la vida eterna Del sello de Dios Del Espíritu Santo No vamos a entender Cómo toma lugar Entonces Una de las primeras cosas Que vamos a mostrar Aquí en la Biblia Es Que Nadie puede recibir El Espíritu Santo Si no es preparado Para eso Entonces ¿Por qué? Porque no puede recibir Algo que no entiende Lo que va a pasar Por ejemplo Viene alguien Le dice Oye ¿Puedo prender Un fósforo? Y usted rápidamente Pregunta ¿Dónde? ¿Dónde vas a prender fuego? No Acá dice En tu cama En tu colchón Ah Espera Espera Usted reacciona ¿No? Pero si dice No Voy a prender Acá en esta basura Que está allá afuera Ah sí Porque usted entiende Ya lo que va a pasar Sabe lo que va a pasar Entonces Si nosotros No aprobaríamos algo Si no entendemos Lo que va a pasar Prende Prendelo Prendelo No sé Dónde lo irá a prender No sé esto No sé lo que va a pasar Porque no sé De qué me está hablando No entiendo Y es así Dios no se aprovecha Pues de la ignorancia De nadie Y tampoco Obliga a que alguien Quiera conocer El plan de él Pero si Él anhela Lo desea Ha hecho su parte Lo que a él le toca ¿No? Envió el mensajero Tiene el mensaje Hizo que nos llegue Los folletos Y nos provee El compañerismo Hizo que de una u otra manera Nos conectemos Nos juntemos Alrededor del mismo objetivo Y habiendo Todas estas cosas Todas estas cosas Que han tomado lugar Pues aprovechemos A mirar El objetivo más alto El objetivo más alto ¿Sí? El Espíritu Santo Entonces Ahora Esa preparación Para recibir el Espíritu Santo Es un mundo muy grande Y es un tema muy grande ¿No? Entonces vamos a Vamos a Pero primero nada más Vamos a entender Esto Que hay que estar Preparado para ello Y vamos a mostrar Pues vamos a mirar En toda la Biblia Esas cosas ¿No? Cuando nosotros miramos Aquellos Aquellos puntos En la Biblia De gente Que Recibió el Espíritu Santo Cuando nosotros vemos A la gente allá En Hechos capítulo 2 Ahí fue donde ellos Recibieron el Espíritu Santo ¿No? Pero se da cuenta Que esos que recibieron El Espíritu Santo Tuvieron que pasar Por el proceso De la palabra de Dios Con ellos La palabra de Dios Trabajó con ellos Y les empezó a enseñar Les empezó a enseñar ¿Qué deberían esperar? Usted puede ver en Hechos 1 Le dijo No, esperen Quédense en Jerusalén Hasta que se hayan embestido Viene el poder de lo alto Les preparó Le dijo ¿Qué va a pasar? Le dijo Que serían poderosos Serían invencibles Tendrían una supervisión Harían la obra de Dios Pues de una manera poderosa Les empezó a enseñar Que tomaría lugar en ellos Una vida que jamás Ha tomado lugar Muy poderosa Y ellos tuvieron que aceptarlo Les tuvo que gustar Les tuvo que gustar La idea El pensamiento De ser una persona Poderosa Para eso Entonces les enseñó Les preparó Les entrenó Para poder Ser buenos mayordomos De eso que iban a recibir Entonces Dice La Biblia Miremos Ahora si Miremos el punto final El punto final A donde llegaron Y la Biblia dice aquí Hechos 2 Cuando llegó el día De Pentecostés Cuando llegó el día De Pentecostés Cuando el Espíritu Santo Iba a venir El día de Pentecostés Era el día 50 Después de la Pascua Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban diciendo Escuche Todos Unánimes Y juntos Ahora Ahora recuerde Esa es la Biblia Esa es la Biblia Por eso Cuando nosotros decimos Vamos a estar preparados Para recibir el Espíritu Santo Recuerde Que la gente Que va a recibir El Espíritu Santo Por Jesús Con los que Dios Se está tratando Fueron llevados Hacia el Espíritu Santo Pero mire El logro final Fue esto Unánimes No solamente juntos Pero unánimes Si Una real unidad Se da cuenta Que así no era siempre Mientras Jesús Los está preparando Como peleaban Como discutían Por el camino Como la mamá De Juan Y todo decía Que mis hijos Sean los primeros Uno a tu derecha Otra izquierda Los demás Que vayan más allá lejos Y los demás Lo oían todavía Delante de ellos Y se enojaban Y era tremendo Cada uno tenía Sus propios metas Sus propios objetivos Nunca trabajaron En unidad ¿Se da cuenta? Entonces es ahí Es ahí donde Donde Queremos Entender Por la palabra de Dios Fueron preparados Hacia eso Y Jesús lo logró El logro final Fue que ahora Están En una unidad Tremenda En una unidad Tan real Tan verdadera Entonces de repente Vino del cielo Un estruendo Como Dios Mientras reza Ahora Esta unidad No es Así de simple Para lograr ¿Por qué? Vamos a Mirar No vamos a entrar Ahí todavía Pero Nos damos cuenta Miremos Fueron preparados Fueron preparados De tal manera Que el punto final Que llegaron Fue a esa A esa visión Y cuando el Espíritu Santo Vino Simplemente Vino a vivificar A eso que habían Logrado ya Eso que anhelaban Cómo querían vivir Cómo se apreciaban Ese respeto que tenían Vino el Espíritu Santo Para sellar eso Y cuando ya el Espíritu Santo Estuvo Dice que todos Juntos Las cosas en común ¿No? La necesidad de uno Siempre pendiente del otro Eran un cuerpo Por eso yo le di En Corintios 12 Dice Somos bautizados ¿Qué? En un cuerpo Cada uno Dice para poder Recibir el Espíritu Santo Tenemos que entrar A depender El uno del otro La mano depende De los pies El ojo depende Pues también del oído Y tantas cosas Solamente somos Llegamos a ser miembros De un solo cuerpo Y es ahí Donde nosotros Muchas veces Quedaremos fuera De esa escena Porque no entendemos Aquel que recibirá El Espíritu Santo Cómo sería Entonces Observen la Biblia Rápidamente Aquellos que recibieron El Espíritu Santo En Hechos 2 Fueron preparados En este caso Por Jesucristo mismo Y mire el logro final A donde llegaron ¿Sí? Entonces Miremos Más detalles aquí En Josué Capítulo 3 4 Nos encontramos Le vamos a hacer Capítulo 4 Ellos han cruzado El Jordán Y dice El versículo 119 Y el pueblo subió Del Jordán El día 10 Del mes primero Y acamparon En Gilgal Al lado Oriental De Jerico Josué Erigió En Gilgal Doce piedras Que había traído Del Jordán Entonces Ellos llegan A Gilgal Y cuando llegan A Gilgal Dice el capítulo 5 Del libro de Josué El versículo 2 Cuando ellos llegan A Gilgal Dice el versículo El capítulo 5 Versículo 2 Josué 5.2 En aquel tiempo Jehová dijo a Josué Hazte cuchillos afilados Y vuelvas a incuncidar La segunda vez A los hijos de Israel Y Josué hizo Cuchillos afilados Y circuncidó A los hijos de Israel En el collado De Aralot Entonces Nos damos cuenta Dice el profeta Que en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Fue tipificado Por la circuncisión La circuncisión Era un símbolo De lo que Dios Iba a ser En el Nuevo Testamento El Espíritu Santo Se da cuenta Que ellos Para llegar A Gilgal Se tomaron Un lapso De 40 años Y fueron entrenados Fueron preparados Fueron preparados ¿Por qué? ¿Qué les preparó? La palabra de Dios La palabra de Dios Preparó a aquellos Que llegaron al libro De Hechos Fueron probados Se da cuenta Que en el camino Hacia Hechos 2 Miles quedaron Fuera de carrera ¿Se da cuenta Que en el camino Hacia Gilgal Millones quedaron Fuera de carrera Porque muchos Ve la preparación Consiste En la instrucción En la enseñanza Y a la misma vez En el examen Hacia De fidelidad Hacia esa instrucción Y hacia esa enseñanza Y no pudieron Soportar la prueba No pudieron ser Leales y fieles A la instrucción Que Dios les dio Entonces Quedaron fuera de carrera ¿Qué es? Aquellos que llegaron A Gilgal Tuvieron que Sobrevivir Tuvieron que haber vencido Lo que millones No pudieron vencer Tuvieron que han mostrado Fidelidad Lo que millones No lo pudieron mostrar ¿No? Entonces por la palabra De Dios Estamos viendo Que para que la gente Vaya a recibir Espírituón Tiene que haber Un tiempo de preparación Tiene que prepararse Para llegar a Gilgal Se prepararon ¿Sí? Se prepararon Y la preparación Consiste En que venía La instrucción de Dios Y a la misma vez El enemigo era suelto Para proponerles Desobediencia Para proponerles Infidelidad Para proponerles Rebelión Para proponerles Como Balaam Unión falsa ¿No? Adulterio Idolatría Y muchos se dieron Y es ahí Donde mucha gente Ve hermanos Ceden el camino Ceden la tentación Ceden a la presión Porque va a haber Obstáculos en el camino Y hay muchos Que están a punto De llegar Y ahí ceden ¿Sí? Entonces miramos Por la palabra De Dios Estamos viendo Aquellos Si nosotros Nos interesa un tema Miremos aquellos Que ya lo hicieron Aquellos que ya lo lograron Si él quiere fabricar automóviles O trabajar en ellos Vaya Que ya lo hace Pues ahí empiece Y si quiere lo mejor Allá pues no Hace su propio modelo Pero empiece con los que saben Ya En este caso Tenemos que empezar Con los que ya lo lograron Y estamos viendo Un patrón ahí Estamos viendo Ve usted Como es que Fueron tan preparados Y como es que en el camino Muchos no pudieron Sacar el provecho A esa preparación Que calidad de preparación Estaban recibiendo Con el Hijo del Hombre Pero no sacaron provecho Y fueron dejados Postrados en el desierto Otros allá También en los días de Jesús Pero fueron preparados Si Entonces Entonces Tomó lugar La circuncisión Para ellos Cuando leemos nosotros Otro Vamos a mostrar en la Biblia En Génesis Capítulo 17 Miremos otra vez El profeta dice Aquí en Génesis 17 Abraham fue circuncidado Eso era El tipo Del Espíritu Santo Otra vez Se da cuenta Para proveerse El circuncidado Él salió En Génesis 12 De Génesis 12 A Génesis 17 Pasaron Ve usted Muchos años Como 25 años Donde él fue examinado Yo le decía Quédate aquí No te vayas Y fallaba Y cometió tantos errores Hasta Que cuando Dios Llegó Llegaron a ellos Cuando ellos Llegaron a Gilgal Se da cuenta Llegaron victoriosos Ya no estaban Como en el desierto Peleando Discutiéndonos Llorándonos Poníanse en contra Todos unánimes Queremos poseer la tierra Cuando llegaron A ellos dos Todos unánimes Cuando Dios Llega Cuando llega Abraham Dice Capítulo 17 Era Abraham De edad de 99 años Cuando le apareció Que va y le dijo Yo soy Dios Todopoderoso Anda delante de mí Sea perfecto Que le pide Dios Unidad con él Porque ese es El Espíritu Santo Si tú Dices tú Andas delante de mí Eres perfecto Entonces Pondré mi pacto Entre ti Y te multiplicaré En gran manera Y nos damos cuenta Que aquí Abraham Recibe Nuevo nombre Se recibe Nuevo nombre Y Abraham Es circuncidado Pero se da cuenta Que Abraham Fue preparado Para eso Fue probado Fue examinado Cometió muchos errores En ellos Pero la ventaja Es que Rápido Se daba cuenta Y corregía Si Entonces Pero llegó Llegó Con mucha adversidad Pero también Cuantas veces Era malogrado Hasta que Jesús Dijo Vete Satanás Delante de mí Si Pero llegaron Y cuando llegaron Se da cuenta Esa un Porque el apóstol Pablo dijo Que somos Para ser bautizados Tenemos que entender Que es lo que va a pasar Cuando alguien es bautizado Es bautizado En un cuerpo Es bautizado Como miembro De un cuerpo Donde hay más miembros Ya en ese cuerpo Y todos esos miembros Dice Pablo Hablando más adelante Funcionan en una Tremenda armonía Entonces estamos mirando Es una preparación Para que Es ese cuerpo Es el cuerpo De Cristo Es lo que más Trae servicio En realidad ¿No? Al pueblo de Dios Entonces Vemos Como es que Abraham fue preparado Estamos viendo nada más Estos puntos Para mostrarle Como es que la Biblia Todo aquello que tipificó El Espíritu Santo Está hablando De estas cosas Nos damos cuenta El profeta dice Otra escritura Aquí en Segunda de Reyes Segunda de Reyes Nos damos cuenta Que en Segunda de Reyes Empieza a hablar De Eliseo Y nos damos cuenta Como es que Eliseo Dejó todo Y se fue detrás De Elías Por años Y fue preparado Cuando el profeta Dice Aquí En el capítulo 2 De Segunda Reyes Dice el versículo 9 Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo Se haya quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Ahora él quería El Espíritu Santo Entendía el plan de Dios Sabía lo que seguía Sabía lo que buscaba Y se preparó Para ese objetivo Pues lo que tú quieras Entonces él sabía Lo que debería pedir Por eso Jesús Les empezó a enseñar A ellos Lo que deberían esperar ¿Se da cuenta? Nosotros debemos saber Por qué estamos corriendo Esta carrera Hermanos Si usted recibió El Espíritu Santo Listo Las demás cosas El rapto Cambio de cuerpo Todas esas demás cosas Ya son Son simplemente Consecuencias de lo otro Es imposible Que no suceda Todo lo demás Pero el principal Gran real objetivo Es para lograrlo usted aquí Una vez que el Espíritu Santo Viene a usted Y es sellado simplemente Es hasta el día De su redención Pero se da cuenta Aquí está Eliseo Entrenado Preparado por Elías Cuando la preparación Es buena Simplemente El discípulo sabe Detrás de que está caminando Los discípulos Fueron preparados Por Jesucristo Y sabían Lo que deberían esperar Le mostró Jesús Y les entrenó De tal manera Que no van a poder De otra manera Entonces quedaron Y aceptaron Operar En esa condición Unánimes Y juntos Y se da cuenta Cuando la preparación De Moisés Fue tan tremenda Que al final Tantos obstáculos Tantos ataques Del enemigo Muchos millones Fracasaron Pero aquí hay Un gran grupo Que llegó a Gilgal Hambrientos de victoria Decididos a emprender Grandes logros A heredar las promesas De Dios Pero para ello Necesitaban circuncisión Pero fueron preparados Primero Abraham Para empezar a recibir La promesa Para rejuvenecer De cuerpo Primero tuvo que ser Circuncidado Primero tuvo que ser Sellado por Dios Su fe Entonces dijo Anda adelante Ahora si sé perfecto Y Abraham aceptó El reto El desafío Entonces fue circuncidado Una preparación Antes de que El Espíritu Uno debe prepararse Para eso No es algo así De suelto Uno Tiene que prepararse Específicamente Con entendimiento Claro Entonces profeta Dice ¿Qué es Eliseo? Eliseo es tipo De la novia Porque Elías Es tipo Del mensajero Del séptimo ángel Entonces Dice cuenta Que Eliseo Camina y dice ¿Qué quieres? Eliseo Completamente Sabía lo que buscaba Sabía lo que quería Sabía por qué Estaba detrás De Elías Dice cuenta Se preparó Para ello Se preparó De tal manera Que su misión Era tan grande Quiero la doble porción De tu espíritu Eso no es algo Así de simple Cosa difícil Has pedido Pero lo vas a lograr Siempre y cuando Veas cuando me vaya ¿Qué le está diciendo? Que ponga su mirada Al rapto ¿Qué le dijo? ¿Ve? Pide lo que quieras Que haga por ti Antes de que yo Se haya quitado de ti Dijo te ruego Que no doble porción De tu espíritu Sea sobre mí El dijo Cosa difícil Has pedido Pero si me vieres Cuando fuera quitado de ti Si vieres el rapto Lo cual es el séptimo sello El misterio triple Vos declamación Vos declamación Vos declamación Vos declamación Trompeta de Dios Si tú ves eso Si entiendes eso Pues vendrá ¿Por qué? Porque vos declamación Nos prepara Para eso Tenemos que entender Para qué hemos venido Porque vos declamación Es para prepararnos Para vos declamación Y vos declamación Es el espíritu santo Vivificando la palabra De Dios En cada creyente Entonces nos damos cuenta Que cada uno de ellos Fueron preparados Moisés para ser comisionado Fue preparado ¿Cuántos años? Usted puede mirar El mismo patrón En toda la Biblia Hermano Pero estoy mostrándole En la Biblia Estas cosas ¿Ve? Nos damos cuenta Cuando usted lo ve A Gedeón Saliendo con sus 300 Se da cuenta Que primero fue preparado Fue entrenado Él no sabía Él no sabía Cómo emprender una guerra Antes de que vaya Y empiece a liberar El pueblo de Dios Se da cuenta Dios mismo Se encargó De entrenarlo Dios mismo le dijo Derriba Dios le enseñó A perecer sus miedos Derriba el altar De la casa de tu padre Destruye esas imágenes ¿Ve? Se da cuenta Le dijo Di al pueblo Predica al pueblo esto Diles, diles Que tal vez mueran Que tal vez esto Y si temen que se regresen Luego Llévalos a las aguas Se da cuenta Que todo eso Era Dios preparándolo Entonces Gedeón salió Ya no podía ser derrotado ¿Por qué? Preparación Entonces Usted puede ver Puede ver Puede ver allá En Primera de Samuel Esa es toda la Biblia Estamos mostrando en la Biblia Aquello que debe Quedar claro para usted Cuando usted debe Usted hermano El cristiano debe ser Una persona Es águila Debe ser una persona Que camina con el pleno Entendimiento De lo que busca De lo que quiere Lograr Porque si logra Entrar a ese mundo El Espíritu Santo Esa persona Su jornada aquí en la tierra No será sin fruto Será una realidad Sublime Poderosa Y de gran alegría Para muchos De gran bendición Para muchos Humanamente Usted nada más Y yo nos quedaremos Con el deseo Como dice el proverbista El perezoso Simplemente anhela Desea Desea Y nunca alcanza Así nada más Viviremos solamente Anhelando Deseando Y nunca alcanzando nada ¿Por qué? Perezosos en la Preparación Para no ser solamente Gente que desea Sino gente que Lo logra Alguien que quiere Una cosecha Él se va Trabaja Empieza a cultivar La tierra Y luego cosecha Pero el otro Quisiera tener Una gran cosecha Y no hace nada Por ello Nosotros queremos El Espíritu Santo De una manera real No solamente Ay si lo tengo Bueno cree que lo tienes Queremos entender Lo que es Para que es Como recibirlo Como caminar Hacia el Entonces estamos mirándole La Biblia Para que usted sea Una persona Que camina Aquí en la tierra Pero con Un entendimiento Claro del plan De Dios En este caso El sello De Dios Porque vemos En Romanos 8 El que no tiene El Espíritu De Cristo No es de él El profético Si no somos Si no tenemos Espíritu Somos reprobos No ahora Pero la primera Paz es gloriosa Y eso es ahí Donde el diablo Viene a engañarnos Porque usted Con la palabra De Dios Echa grandes resultados Tiene grandes logros Cambia su vida Se vuelve animoso Y entra en acción En muchas cosas Los discípulos No repartían No hacían milagros Los demonios Se nos sujetan No Y repartían pan Y se multiplicaba Y Pedro Hasta caminó en el mar Que experiencias Porque la palabra Con usted Hace grandes cosas Si Pero la tapa más gloriosa Es la palabra En usted Pero no puede venir La palabra Nunca en nosotros Ahora no es una No es una enseñanza Diferente Es la misma Solo que ahora Ya no depende De que alguien Lo esté animando De que alguien Lo esté motivando De que alguien Le diga Anímate hermano No Ahora usted Tiene un poder Adentro que lo enciende A cada vez A cada instante Le va a mantenerse En un aviamiento Constante Aleluya Dice Primera de Samuel Capítulo 17 Nos damos cuenta Que ahí estaba Goliat Amenazando a todo Israel Y todos estaban asustados Hasta que David Empezó a hablar Por todo el campamento ¿No? Su menosprecio Al enemigo Tanto hablaba Que se lo dijeron Al rey Aquí hay uno Que ya Casi que lo creemos Que dice que Goliat no vale nada Ya no está saliendo Salir de las cuevas Ya Está quitando el miedo Y Saúl dijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se esconden? ¿Y por qué están sin miedo? Es que hay uno Que no dejan de hablar No dejan de hablar Por todo el lado Y medio que ya Primero al principio De adentro no me escuchaban De la cueva ¿No? Después ya un poquito Se acercaban a la puerta De la cueva Al final ya Se paraban adelante Y Saúl empezó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces Los llamaron Lo llamaron Le hicieron venir a David Y pues cuando lo vieron a David Saúl se desmayó Dijo quieto muchachito ¿No? Y entonces dice El versículo 32 Pero dijo David a Saúl No desmaye el corazón De ninguno A causa de él A causa de Goliat Tu siervo irá A pelear contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás ir tú Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él es un hombre de guerra Desde su juventud ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el concepto De una persona Simplemente está apelando A la fuerza humana A la capacidad humana A la habilidad humana ¿No? Y supuestamente Era un herralita Con las promesas de Dios Tú no puedes ir a pelear con él Eres un muchacho Pero él es guerrero Desde su juventud Nosotros nuestros muchachos No pueden Los jóvenes de allá De los filisteos Esos sí son poderosos Pero observe aquí Dice el versículo 34 David respondió a Saúl Tu siervo era pastor De las ovejas Observe David empieza a mostrar Que no estoy aquí Sin entrenamiento Tal vez no me entrené Con tus soldados Tal vez no me entrené Con tus armas Pero yo estoy aquí Con entrenamiento Estoy preparado No estoy fanfarroneando En estas cosas ¿Se da cuenta? Fue preparado Porque el Espíritu Santo Le hará a usted Un soldado invencible Era un guerrero Sobrenatural Y hará uno Que jamás será quebrado Jamás será Desanimado Debilitado Aleluya Usted dice Tu siervo era pastor De las ovejas De su padre Cuando venía un león Un oso Tomaba el cordero De la manada Yo salía tras él Lo hería Lo libraba De su boca Me lanzaba La boca De león ¿Sabes qué? Yo he sido preparado Y mi preparación Es tan tremenda Que el miedo no existe Si yo no me voy a coger Al león de la cola O algo Me lanzo la boca De león Y si se levantaba El león contra mí Yo le echaba mano De la quijada Lo hería Y lo mataba Le empezó a revelar Su entrenamiento Donde nadie Lo había visto Pero Dios Lo entrenó así Dios le entrenó A no ser cobarde Dios le entrenó Que nos somos criados Para hacer Depósitos del miedo Para hacer La morada Del miedo ¿Se da cuenta? Entonces David Está mostrando Estas cosas Fue ese león Fue ese oso Su siervo Lo mataba Y si Filisteo Un circunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado El ejército Del Dios viviente ¿Para qué? ¿Para qué se ofrece David? ¿Para qué entiende Que es entrenamiento? Para liberar al pueblo Una persona Con el Espíritu Santo Entiende Que el propósito Es el propósito De Dios A favor de su pueblo Nos damos cuenta Que estamos mostrándole Aquí en la Biblia Todos aquellos Que entraron A esa realidad gloriosa ¿Ves? De ser gente Ya en las manos De Dios Gente enviada Por Dios Ungidos por Dios Ya no pueden ser derrotados Son verdaderos testigos ¿No? Así podía decir Pedro ¿Sabes quién me entrenó? Pero, pero A ver tu tarjeta A ver tu Tu carnet Tu título Bueno, no tengo Pero entonces ¿Cómo? ¿No te has entrenado? ¿Cómo vas a predicar? ¿Vas a hacer esto? Bueno, te voy a contar Quién me entrenó ¿Sí? Tal vez no están En ninguno de los registros Pero fue entrenado Pero fue entrenado En el mar En la montaña En el camino Fue entrenado De día y de noche Están capacitados ¿Se da cuenta? Entonces Estas cosas Están en la Biblia Observe Otro Otro hijo adoptado Miremos aquí en el Libro de Daniel Otro hijo adoptado Daniel capítulo 9 Dice Versículo 21 Daniel 9, 21 Aún estaba hablando En oración Cuando el Varón Gabriel A quien había visto En la visión al principio Volando con presteza Vino a mí Como la hora Del sacrificio De la tarde Y me hizo entender Y habló conmigo Diciendo a Daniel Ahora he salido Para darte ¿Qué? Sabiduría y entendimiento Es el Espíritu Santo ¿Se da cuenta? Al principio De tu ruego Suedad a la orden Y yo he venido Para enseñártela ¿No? ¿Cuál era su ruego? Quería entender ¿Para qué vendrá El Espíritu Santo? Para enseñarles ¿Sí? Entonces uno se prepara A ver usted En su corazón para ellos Dice Porque tú eres muy amado Entiende pues la orden Entiende la visión Y empieza a revelarlo Estas cosas Observe el capítulo 10 Dice el versículo 11 Me dijo Daniel Varón muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré Ponte en pie Porque a ti he sido enviado A ti he sido enviado Ahora Mientras hablaba esto conmigo Me puse en pie temblando Entonces entendemos Por la palabra de Dios Que esta segunda fase Donde Dios desciende Simplemente desciende A dar el Espíritu Santo A sellar A sellar ¿No? A colocar vida eterna En todos aquellos Que la preparación De ellos Ha sido correcta Cada prueba Cada obstáculo Cada batalla Han sido vencedores Por eso que usted Se va a preparar Tiene que decidir Pedro tuvo que vencer Tanto ataque De fariseos De seduceos Tanta tentación Tanto desánimo De gente Que un día Los veía cantando Al otro día Se iban Y no solo se iban Sino que empezaban A unirse a los enemigos Y atacar a Jesucristo ¿No? Y atacar a Pedro A los demás Seguros decían Si, si ahí son estos Los otros ¿No? Pero ellos sobrevivieron A todas esas batallas ¿Qué era? Tomaron la palabra de Dios Y empezaron a pelear Para no dejarse De derrotar Porque sabían A donde deberían llegar ¿Se da cuenta Que David fue entrenado? David peleó Y venía el león Venía el oso Él decidió pelear Decidió luchar Decidió mostrar Que a él No le gusta Ser derrotado Una persona Que va a recibir El Espíritu Santo Es una persona Que nunca Para él Entra al mundo De donde no hay derrota Donde no hay fracaso Donde no hay miedo Donde no hay tibieza Donde no hay nada Inseguridad Donde no hay nada De duda Pero antes de llegar ahí Tiene que probar aquí Que a él le gusta Nunca ser derrotado Le gusta ser victorioso Le gusta nunca tener Ser un tibio Le gusta Ve usted Ser poderoso Para Dios Entonces va a tomar Las armas de Dios Y Dios Y Dios La va a dejar disponible La palabra de Dios Entonces David dijo Yo ya Ya lo probé Funciona Ya peleé Ya luché Sea oso Sea león Yo me lanzo Dice a la boca Si se viene contra mí Lo tomo de la quijada Y lo destrozo Y lo miraba en ese cuerpecito ¿Cómo lo hace? ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo logra? Pero hay gente Que les gustaba Lo sobrenatural Entonces Dios Le va a dar Lo sobrenatural Porque aquello De lo que tenemos hambre Nada más eso Terminará Viniendo a nuestra vida Debemos nosotros Anhelar Salir de un mundo De vivir Tan tranquilitos ¿No? Tan Humildes Aparentemente ¿No? Pero no es humildad ¿Se da cuenta? Eso no es humildad Entonces La real humildad Ve usted Es lograr Rendirse A lo que Dios Desea para el creyente Es lo que Dios Desea para el creyente Por eso el profeta Dijo el Espíritu Santo Lo pone a usted En la batalla Lo pone a usted En las primeras filas De la batalla Le hace a usted A un gran soldado Pero usted tiene Que empezar a anhelar Aquí Tomar las armas de Dios Cuando usted va Al ejército Primero le entregan El arma Sin balas ¿No? Porque no sabe matar Si no sabe usarlo Cuando ya usted Muestra capacidad Entonces van dándole Confianza ya ¿No? Le enseñan a armar A desarmar Su arma Y cuando ya aprende Le quitan ¿No? Y le vendan los ojos A ver ahora Si se han vendado Los ojos ¿No? ¿Por qué? Porque quieren Que usted sea experto Con esa arma Porque es un poder Que usted no lo sabe usar Va a matar a sus compañeros Entonces eso es El Espíritu Santo Es su poder Recibiréis su poder Seréis poderosos Pero antes de eso Uno debe anhelar Esas cosas David lo anheló Y trabajó con ello Entonces llegó a eso Entonces aquí dice El versículo 12 No temas Daniel dice Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón ¿Se da cuenta Por qué Daniel llegó a eso? Llegó a tener encuentro Con Dios Encuentro con ángeles Encuentro con la revelación Encuentro con el cielo ¿Por qué? Simplemente Dispuso su corazón ¿Para qué? A entender y a humillarse En la presencia de Dios A humillarse a lo que Dios requiere Y se preparó Y se preparó Dice su corazón Se preparó para ello Para saber ¿Ve usted? Poder acceder Poder reconocer a Dios Se preparó para ello Desde el primer día Que dispusiste tu corazón A entender A humillarte En la presencia de Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras He venido He venido Por tus palabras Por lo que tú dices Por lo que tú hablas Porque él Empezó a entender El plan de Dios Y empezó a clamar Por ese plan Él dice Yo por los escritos De Jeremías Entendí Empezó a clamar por ello Dijo yo vengo Entonces ¿Por qué? Porque todo aquel Que empieza a mirar La promesa para sus días Dios viene a él Porque él viene Nada más A aquellos Así Que Dios Ha visto Que ya fueron probados Fueron enseñados Fueron instruidos Y mostraron fidelidad Por eso Jesús dijo Aquellos en San Juan 17 Que llegaron al final De su ministerio Dijo Yo les di tu palabra Y estos la han guardado Pero guardar la palabra ¿Se da cuenta Lo que les tuvieron Que enfrentarse? Tuvieron que enfrentarse A tanta infidelidad De muchos A tanto A tanto Ve usted Tibieza de muchos A tanta mala actitud De muchos ¿Se da cuenta? Pero ellos Se mantuvieron fieles Firmes Jesús dijo Váyanse ustedes ¿Cómo se paró Pedro? Dijo Tú tienes palabras De vida eterna ¿A quién iremos? Y eso Ellos tuvieron que pelear Ellos Jesús cumplió su parte Les entrenó Les dio la palabra Les instruyó Les mostró Lo poderoso y glorioso Esa es la palabra De Dios Pero ellos Tuvieron que Mostrar Que no estaban Dispuestos A que alguien Quiebre Su objetivo ¿Sí? Entonces nos damos cuenta Ve Todos estos Que llegaron A esa realidad Prepararon Su corazón Rápidamente Podemos leer El libro De Esdras Edras Capítulo 7 Podemos ver También Todos aquellos Que lograron Estar con la palabra Estar con la palabra Recuerde Bajo la atmósfera De la palabra De Dios Bajo la palabra De Dios Con nosotros Es glorioso Muchas cosas Toman lugar Pero dependemos De la atmósfera Dependemos De la atmósfera Si estamos fuera De la atmósfera Uno entra En desesperación Se debilita Y no Dependemos Pero cuando usted Entra a esa realidad De la palabra De Dios Con usted Pues eso va Donde usted va Entonces Pero hay una preparación Hacia eso Entonces dice aquí Esdras Esdras Cuando Esdras Va allá Versículo 6 Esdras subió De Babilonia Erescriba Dice Este Esdras Que subió De Babilonia Erescriba Escuche Cualquiera Podría ser escriba Pero este escriba Dice Diligente En la ley De Moisés Lo opuesto A diligente ¿Qué es? ¿Qué es el antónimo De diligencia? Diligente Perezoso Gocioso Ya bueno Sigue con esos sinónimos Entonces ¿Qué es? Hermanos Usted puede ser Tal vez muy trabajador En lo natural Pero hay una cosa Que marca la diferencia Cuando uno empieza A ser diligente En el mundo De el camino Y la preparación Hacia el Espíritu Santo Entonces Aparte que este Era un escriba Era diligente En la ley de Moisés Que Jehová Dios de Israel Había dado Entonces a este Le concedió El rey Todo lo que pidió ¿Por qué? Dios le dio Tanta gracia Porque él buscó Dios ha dado Su palabra Pero cuando usted Trabaja Para ser diligente En ello ¿Se da cuenta? Dio su corazón Daniel a entender Aquellos se prepararon Y estaban listos Sabían el plan de Dios Sabían y tenían Piénselo Estos muchachos Que llegaron Allá a Gilgal Sus padres ¿Cuánto? Ellos pasaron A esa prueba Porque pudieron Haber obedecido A sus padres Y ser negativos Como sus padres No Vieron perecer A sus padres Hasta pudieron Algunos ser resentidos Si Dios castigó No me escuchó Le lloré por mi mamá Y no me escuchó Pero ¿Qué es? Ellos miraron La promesa de Dios Y cuando llegaron a Gilgal Llegaron hambrientos De heredar La promesa de Dios Entonces igual aquí Dice El versículo 8 Llegó a Jerusalén El mes quinto Del año séptimo Del rey Porque el día primero Porque El día primero Del mes Del primer mes Fue El principio De la partida De Babilonia Y el primero Del mes quinto Llegó a Jerusalén Y estando con él La buena mano De Dios ¿Por qué? Observe Dice Estando con él La buena mano De Dios ¿Pero por qué Dios La buena mano De Dios? El poder de Dios ¿No? La diestra de Dios ¿Por qué estaba con él? Porque Edras Había preparado su corazón Para adquirir La ley de Jehová Y para cumplirla Es aquí hermanos Donde las cosas Nos hacen fracasar Terriblemente Y seremos pues Podemos ser nosotros Sumarnos al montón Religioso Por la falta de Entendimiento De cómo asumir Este reto De prepararnos Para el Espíritu Santo ¿Sí? Por cuanto Dice La mano de Dios Estaba en él Porque era diligente Preparó su corazón Para adquirir La ley de Jehová Para cumplirla Para enseñarla En Israel Y sus estatutos Y decretos ¿Se da cuenta? Él estaba en Babilonia Pero se preparó Para operar en Israel A veces nosotros decimos Sí señor Envíame a tal lugar A tal lugar Pero se preparó Para ir allá Ah sí Preparé mi maleta Mi ropa Y mis lentes Y esto Para broncearme Para irme de turismo Para conocer tal lugar ¿No? Él definitivamente Dios del deseo De su corazón Bueno Y la gente dice El señor me está enviando Soy misionero No misionero Turista Pero hermanos Hay una opción Una opción Que Dios lo propone ¿Sí? Y esa es De prepararse Para esta realidad Sublime De recibir el Espíritu Estamos mostrando Estas cosas Dice La buena mano de Dios Estaba con él Porque llevó riqueza Llevó todo Entonces hay asaltantes Hay peligros Hay todo Pero llegó la buena mano De Dios con él ¿Por qué? Dice Porque se da cuenta Cuán poderoso es Cuando alguien decide Ser diligente En la palabra de Dios Es tan poderoso Dice que la mano de Dios Se mueve a favor de él Solo porque él trabaja En eso Solo porque él se mueve En esa realidad Porque hay obstáculos ¿Se da cuenta? Hay tantas cosas En el camino Pero si esa persona Trabaja de esa manera Es tan poderosa A Dios le gusta tanto Le agrada tanto Así lo ha hecho ¿Sí? Porque el plan de Dios Es ese Cuando termine este mundo El mundo de Dios ¿Cómo será? Entonces dice ¿Cómo es que el estando En Babilonia Se preparó ¿Para qué? Para Enseñar en Israel Por eso la Biblia Da estos datos Estos hombres Que lograron Que hicieron historia No fue con dinero No fue con armas Naturales ¿Dónde estaba el poder? En su entendimiento En su corazón En sus decisiones Entonces el poder del cielo Se movía a su favor de ellos Hermanos Cuando nosotros miramos A estos que lo lograron Y usted sigue Dice el profeta Las mismas reglas Pues Dios hará con usted Lo mismo que hizo con ellos ¿Por qué cree hermanos Que se ha metido Una vez más La denominación Al mensaje Entró por la vía De la música Por la vía De los cantos Por la ignorancia De la palabra de Dios De la profecía Entonces nada más Somos gente Que le gusta Una cosa bonita Al oído ¿Se da cuenta? Algo que tal vez Me dé escalofríos O algo me haga sentir bien Por negligentes En la escritura Si fueran Cada creyente Sus ojos tan abiertos Hermanos Supieran Ve usted Hacer las cosas De una manera más eficaz ¿Pero qué es? Nada más Son Son actitudes Que no nos conviene Operar ahí Nos conviene Operar de la manera Que ellos operaron Entonces Dice el versículo 11 Esta es la copia De la carta Que dio El rey Artajer Jesús al sacerdote Esdras O sea El rey mismo Escriba versado En los mandamientos De Jehová Y en sus estatutos A Israel Artajer Jesús rey de reyes Esa es de la sacerdote Y escribe erudito En la ley Del Dios del cielo ¿Te das cuenta? Por cuanto era Tan erudito O sea Dios le dio Tanta gracia Que eso fue admirado Por un rey pagano ¿No? Y dice el verso 13 Por mí es dada orden Que todo aquel En mi reino Del pueblo de Israel Y de esos sacerdotes Y levitas Que quiera ir contigo A Jerusalén Que vaya O sea Un solo hombre Que graduó al rey Eso abrió puertas Para cuanta gente Ah hermanos Cuando miramos Por la Biblia Lo que Dios le agrada ¿Se da cuenta? Cuando miramos Por la Biblia Lo que Dios le agrada ¿Se da cuenta? Ellos trabajaron Pero para eso Trabajó Llegó al punto Donde Dios dijo Me agrada Pero para llegar ahí Trabajó Y cuando llegó ahí Qué bendición Seguro Que cuando él trabajaba Tal vez todos los demás Iban a dormir Y él seguía dándole ahí Todos los demás Tal vez iban de paseo Y él seguía ahí Y tal vez dijeron Entra se pierde tantas cosas Pero cuando él llegó ¿Quién perdía? ¿Quién realmente Era aquel que hacía las cosas? Pero hay tanta Pereza y suciedad Entonces de esa manera La razón de vivir Cuando miramos en la Biblia La razón de vivir En desgracia Es por falta De tomar una decisión De ser bien diligentes En nuestra preparación Para ser puestos en servicio Por Dios Es llamado a vivir Si es un joven Es llamado a vivir Una juventud diferente Mientras todos los demás Van por allá Usted va por otro Por otro mundo Por otros objetivos Por otras acciones Porque tiene claro aquello A lo cual Dios le ha propuesto Los niños deben tener Una visión diferente ¿Se da cuenta? Cada madre Cada padre Cada uno de nosotros Debemos caminar Hermano Pero la gente Hacia allá Hacia allá Hacia allá Pero yo sé Lo que quiero hacer Y cuando usted está trabajando En ese proceso No se ven los resultados Nada más se ve esfuerzo Sacrificio Y aparentemente No va a sacar nada Pero cuando llegaron Qué glorioso Qué glorioso es realidad Si en Daniel Si en Edra Si en los guerreros Allá de Josué En todos ellos En los apóstoles mismos Se da cuenta Cuando ellos llegaron Oh estoy enfermo Ven la sombra Qué beneficio Ve para todos Cuando ellos llegaron Pero antes que lleguen Se da cuenta Lo que les costó Cuando querían apedrear a Jesús También ellos tuvieron Que correr por todo lado Ser insultados Oh caminan Acá están los Los belcebu pequeños Seguro decían Porque Jesús Era el belcebu grande Y todas esas cosas Que tuvieron que enfrentarse Pero cuando llegaron Se da cuenta La bendición Que fueron para todos Ahora que Ahora sí Pedro Por dónde pasó Pedro Prontar a su sombra Se da cuenta Cómo 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 Criticaron Y cuánta gente Se burló De Él dice Oh Lo perdió todo El gran empresario Ahora mira Mendigando ahí Nada más Atendiendo a un Qué está pidiendo Cuando regresó Todos los reyes Por favor Dinos por dónde viene El enemigo Mejor que el servicio De inteligencia Mejor que todo el ejército Él podía atraparlos A todos los soldados A todo el ejército El enemigo Ni usar Ni usar la fuerza Ni siquiera De su mano Nada Se da cuenta Dónde llegó El liceo Porque el liceo Si era gente Que sabía Dónde quería llegar Sabía lo que quería Existe Ese poder de Dios Que se movió En el liceo Se movió En cada uno De aquellos Está disponible Solamente Nos falta Una correcta Preparación Hacia eso Un correcto Entrenamiento Un correcto Entendimiento ¿Qué pasa que Se acortó la mano Dije Yo no sé Esas cosas Porque María Pudo lograrlo Se da cuenta Ella estaba ahí Hasta que su corazón Dijo no Yo no acepto Que esa escritura Sea solamente Algo simbólico Porque dijo Una virgen Concibirá Y tiene que ser así Desvendió tanto Esa escritura Que el cielo Descendió A encontrarse con ella ¿Se da cuenta? Dice el versículo 14 Porque de parte del rey Y de sus siete consejeros Eres enviado A visitar a Judea Y a Jerusalén Convorme a la ley De tu Dios Que esté en tu mano Y a llevar la plata Y el oro Que el rey Y sus consejeros Voluntariamente Ofrecen al Dios De Israel Les agradó tanto Por ser tan eruditos Hermanos Hasta el rey Pagane Y todo su reino De los Medo Persas Se enviaron para allá A ofrecer sacrificio Al Dios de Israel Así como lo presenta Cedra Sí pues Así como lo dice Sí Pero a veces Presentamos el evangelio De tal manera Que hasta la gente Ve usted No quiere saber nada Y nos ponemos contentos Porque hay una unción Aquí en la tierra Para que no lleguemos A esa actitud Que ellos llegaron Y nosotros somos llamados A mirar a aquellos Sobresalientes Que la Biblia Los mostró No queremos nosotros Nada más ser gente Como los Como los historiadores Como los Ve usted Que nada más Son Arqueólogos De cosas antiguas Mirando que cosas bonitas Y tomarse la fotografía Con cosas antiguas Que ya nunca Estaban Con cosas que se extinguieron No Ve Queremos nosotros Ser gente Hambrienta De esa realidad Porque usted Usted sería tan útil Se da cuenta Hasta aquí hermano Hasta aquí Lo poco que hemos avanzado Y yo sé que es la palabra Dios con cada uno De los creyentes Se da cuenta Cuánta bendición Puede ser su vida Se da cuenta Cuántas cosas Está logrando No se puede negar Pero eso nos anima A mirar más alto Porque si Con lo poco Pueden eso Que más podrán Avanzando en el Señor Y cuando miramos Los personajes En la Biblia Simplemente hermanos No hay forma De que usted se detenga La vida suya Simplemente Puede ser Más gloriosamente Usada por Dios Aleluya Entonces Dice aquí ¿Qué es lo que Dice el versículo 18 Y lo que a ti Y a tus hermanos Os parezca hacer De la otra plata Y oro Hacedlo conforme A la voluntad De vuestro Dios Los utensilios Te son entregados Para el servicio De la casa de tu Dios Los restituirás Delante de Dios En Jerusalén ¿Se da cuenta? Dabuconosor Los llevó Fuera de escena Por la infidelidad De los escribas De los parís De los Ve usted Sacerdotes ¿No? Por la infidelidad Y la debilidad En su fe Todo eso se fue A Babilonia Pero por la Fidelidad De este strass ¿Se da cuenta Lo que puede ser uno? Solo lo que puede ser Pero si Hermanos Debemos tomar una decisión De ser De decidir Voy a trabajar Voy a trabajar intensamente Por ser Conocedor De la ley De mi Dios De la palabra De mi Dios Como aquellos Una preparación Y a esa gente Porque el Espíritu Santo Viene a gente preparada ¿Sí? Mire la imitación Del diablo Es una imitación Toda la cosa Que estableció aquí ¿Se da cuenta Que no vienen Y le entregan A la policía Una placa de policía Oye, oye, oye Ven, tú que pasas Por ahí Ven por la esquina Toma una placa Sé policía Así es Pero lo preparan Pues hermano Y tiene que mostrar ¿Ve? Capacidad Si sale Que por el medio loco No, no, no Le demos a este nada ¿Sí? Uno responde a nada Al entrenamiento Por hoy Hoy por ahí Ven, ven, ven Toma Tu título de doctor Listo Anda, coge cuchillos Y opera a la gente Es así No es así Preparación Y eso es una imitación Es una imitación De la realidad En la que Dios Mueve a su gente Por eso entendemos Estas cosas Entonces, ¿qué eres? Nos vamos a preparar No solamente Ah, ya voy a la iglesia Y ya está ¿No? Como si el profeta A la diestra de compañerismo Ya tiene el Espíritu Santo O habla en lenguas ¿No? O siente un escalofrío Estamos hablando De la evidencia Del Espíritu Santo ¿Cómo es? Entonces queremos Ver gente que la tiene Gente que entiende Primero, primero Al que la va a tener Entiende Lo que es Lo que le conviene Jesús dijo Les conviene algo más Y tengo que salir Para que Venga lo que más Les conviene a ustedes Entonces Nada, ninguno Puede recibir el Espíritu Santo Y no entiende Lo que es Y no entiende Ve usted Que le conviene Y no se prepara Para ello En esos días Jesús lo preparó Elías preparó A Eliseo Y así Pero en esta hora Dios le entrega Las palabras A Dios Que lo preparé a usted La predicación Hace su parte ¿No? Como algunos dicen Que el poder Elificador O el Espíritu Santo Viene porque Escuchas una predicación No hermanos La predicación Nunca le ayudará a usted Si usted no trabaja Por la palabra de Dios Porque hay una ley Que dice El que no trabaja No coma Y si usted No está trabajando De una manera Individual La predicación Le puede gozar Le puede hacer Un momento Tal vez Pero termina Del culto Sigue vacío Pero si usted Está trabajando Entonces le ayuda El compañerismo Le ayuda La predicación Todo va a ser Sumando 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 A lo que usted Está elaborando Pero claro Si nosotros Aceptamos Que la predicación Lo hace todo Eso bueno Glorifica al predicador Pero si somos realistas Hay una ley Que dice Comerás el pan Con el sudor De tu frente Nada más El predicador Puede sudar Y preparar Su tema Y hablar Y por el sudor Del predicador Vamos a comer Todos Es individual En el mundo De Dios Y uno se trata Como grupo Alguien Para ver Que usted va Por ahí Le puede invitar Te invito Un poco Un refresco Te invito Un almuerzo Pues no le va A mantener Pues toda su vida Así es Su predicador Le puede invitar Algunas cosas Pero no vaya A pensar Que de eso Va a vivir Cada uno Debe Trabajar Para Poder Vivir Aleluya Y así es En el plan De Dios Así es En el mundo De la vida Cristiana Así es Es lo mismo Entonces cuando Cada uno Está trabajando Sacamos Máximo provecho Porque cada cosa Que vamos tocando Usted ya lo leyó Tal vez no hubiera El enfoque Pero sí, sí, sí Ya me acuerdo Porque el Espíritu Santo Es para recordarlo Aquello que usted Está leyendo Sí, sí, sí El profeta dijo eso Y yo Sí, justo lo estaba Leyendo Bien Así es ¿Se da cuenta? Así es Estaba leyendo Esas cosas Pero tampoco Significa El Espíritu Santo Irme la mano Como el Espíritu Santo Me estaba guiándome No Simplemente estaba trabajando Estaba leyendo Y cuando Dios viene No va a hablarle otra cosa Como Moisés Su mamá le habló una cosa Porque era la promesa Su papá le habló La misma promesa Sus hermanos le dijeron La misma promesa Vino Dios Le dijo la misma promesa Porque esa era la promesa Igual es Hoy Si usted está en la palabra de Dios Cuando Dios viene Le va a decir lo mismo Que usted ya está leyendo Solamente Que va a ser un golpe más Que va a entrar Mal la Escritura Dentro de nosotros Aleluya Esa es la forma Como suceden las cosas Gloria a Dios Por eso Cuando miramos estas cosas Ve Podemos nosotros Caminar Con entendimiento Sabiendo El objetivo Trazado por Dios No Porque nosotros Ni sabíamos Veo usted De Plan de Dios No sabíamos Del objetivo Del Espíritu Santo Pero Dios Hizo su plan Hizo su trabajo A través de las citas De la iglesia Y en ese tiempo Envió su mensajero Tenemos el mensaje Y muchos lo hemos recibido Pero no entendemos Para qué Nada más algunos Recibimos Dame un libro de los sellos Dame un libro de edades Dame esto Y bueno Lo leo a veces Cuando tengo tiempo Y lo marco Algunas cositas Como decían algunos hermanos Y eso yo lo tenía marcado Pero No Si lo marcamos Por simpatía Porque algo nos parece bien Pero no sabemos Qué hacer con ello Pero la palabra de Dios La palabra con nosotros Es para prepararnos Con nuestro objetivo Para qué Para que esa palabra Sea sellada en usted Para que el Espíritu Santo Pueda sellar esa verdad Dentro de usted ¿Por qué dice El Espíritu Santo Solo viene No Leímos eso El Espíritu Santo Solo viene A la palabra De Dios Entonces Viene a verificar La palabra de Dios Entonces dice aquí Observe Dice el versículo 21 Por mí El rey Artajerges Es de la orden A todos los tesoreros Que están al otro lado del río Que todo lo que os pide El sacerdote Esdras Escriba de la ley Del Dios del cielo Se le conceda Prontamente ¿Se da cuenta Cuánta autoridad Empezó a recibir Cuántas gracias de Dios ¿Por qué? Porque Dios Y hermanos Esto es Se da cuenta La profecía De lo que debe pasar Después de siete décadas Después de las siete edades De la iglesia Porque las setenta semanas Ve usted Los setenta años Las siete décadas Hablaba de las siete edades De la iglesia Hablaba que al final Un pueblo iba a ser llamado Fuera de Babilonia Pero ¿Qué se requería? Se requería gente como Esdras Gente como Nehemias Gente como Zorobabel Gente como Ageo Como Zacarías Eso era lo que marcaron La diferencia Y nosotros queremos Mirar esa realidad Y esa profecía De Dios Y con gran expectativa Empezar a trabajar Por ello Entonces Tremendo Ahora lo que diga Esdras Dice El versículo 24 Y a vosotros Hacemos saber Que a todos los sacerdotes Y levitas Y cantores Y porteros Y sirvientes del templo Y ministros De la casa de Dios Ninguno Podrá imponerles Tributo Contribución Ni renta Que tremendo Hermano Tanto Tanto le gustaba Escuchar a Esdras Que Esdras Les empezó A traer el entendimiento De como es la adoración De lo grande Que es un cantor Para Dios De lo grande Que es un sacerdote Uno que trabaja En el templo ¿Qué? ¿Así son poderosos? O sea son grandes autoridades En la tierra Representantes del cielo Pues esos grandes autoridades Esos ministros No de estado Esos Tienen ventajas No pagan impuestos O pues se le da Tantas ventajas Entonces dijo Si ellos son los grandes Representantes del cielo Pues entonces tampoco Hay que cobrarles tributo ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que ganaron tanto? Oye músicos Cantantes ¿Y cómo es que empezaron A ganar tanto? Tanto Porque para ellos Las leyes eran favorables ¿Por qué? Porque uno tenía entendimiento Sembró estas cosas en el rey El rey empezó a mirar A la gente Cuando decía Soy músico Ah este ministro de Jehová Como ministro de estado Aquí es el ministro De los medopersas Pero este es el ministro Del cielo Y también el cantante Se reía Y es importante ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento De que ser cristiano Es algo simple Algo sencillo Pero cuando nosotros Miramos Ve usted Como es que Dios Pudo al lograr Pasar su palabra Y las verdades Del cristianismo Por tanta Por tanta O por tanto obstáculo Estos dos mil años Y traerlo aquí En una luz impresionante Bajo la revelación De los siete sellos Para hacer claro Nuestra caminata Para hacer claro Nuestros objetivos ¿Se da cuenta? Por eso es que la gente Camina aquí Sin objetivos Sin entendimiento ¿No? Entonces la gente No lo descubre Hasta que se encuentre En la realidad Con su alma Hay muchos días A la hora de morir Steve Jobs Todos ellos Uy ¿Por qué me detuve? ¿Por qué nada más Me contente con el dinero? ¿Por qué no busqué Algo más? ¿Por qué? Cuando ya están Se dan cuenta Pero hermano No esperemos eso En esa hora ¿Por qué no hice algo más? Ahora cuando estamos Conscientes Que podamos entender Caminar De la manera correcta Dice el versículo 25 Tú esbras Conforme a la sabiduría Que tienes de tu Dios Pon jueces Pon gobernadores Que gobiernen a todo el pueblo Miren, miren Le entrega todo La administración Cárgate de todo Pon jueces Pon gobernadores Que gobiernen a todo el pueblo Que está al otro lado del río Y a todos los que conocen Las leyes de tu Dios Y el que no sabe Las enseñarás Recuerde Estos están hablando Después De las siete décadas Esto está hablando Del pueblo Después de las siete edades De la iglesia El pueblo que sale De Babilonia ¿Sí? Mire ¿Qué es lo que les da? Les hace poderosos Cuando regresó a Edras ¿Quieres? Medo persa No Soy un simple israelita ¿Pero por qué eres tan poderoso? ¿Por qué tanto te apoya el rey? ¿Cuánto has pagado Para poder hallar La gracia con el rey? Simplemente Preparé mi corazón Para entender La palabra de Dios Y eso es tan poderoso Que Dios empieza a abrirle Puerta tras puerta Tras puerta Para aquello que necesite Para emprender Las cosas Que el cristianismo requiere Entonces Nos damos cuenta Aquí otro poderoso Como José Cuando él llega Allá a José Capítulo 1 ¿No? Dios le dice Nadie te la prende Empieza a hablarle Tú serás invencible Tú repartirás la tierra ¿Se da cuenta Se da cuenta Estos detalles Si usted lee José Capítulo 1 Dice Aconteció que después De la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló A José hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos de Israel Pasa Yo se he entregado Como lo había dicho a Moisés Todo lugar que sea En la planta de vuestro pie Desde el desierto del Íbano Hasta el gran río Toda la tierra de los seteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Observen Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré ni desampararé Solo es fuerte y sea valiente Porque tú repartirás A este pueblo por heredad La tierra de la cual Juré a sus padres Que la daría a ellos Tú repartirás Pero Pero si usted Usted se da cuenta Que cuando Dios le encuentra A José Le empieza a Simplemente Repetir Aquello Que Dios ya le había hablado Dios empieza a repetir Aquello que Le había hablado Ya el mensaje El mensaje de Moisés Ya le había dicho eso Cuando Dios viene Viene a sellar eso Que ya sabía Observe Deuteronomio Capítulo 1 Deuteronomio 1 Ahí está Moisés hablando El versículo 37 También contra mí se iró Dice Jehová Por vosotros Y me dijo Tú tampoco entrarás allá No vas a entrar a la tierra Moisés dice Yo no voy a entrar Dice el versículo 38 Pero Josué hijo de Nun El cual te sirve Él entrará allá Anímale Porque él hará Heredar a Israel Ese es Moisés hablando Josué es el que hará Heredar a Israel Cuando Dios desciende a Josué Le dice Tú vas a hacer Heredar a Israel Se da cuenta Que no es otro mensaje Es el mismo Pero ahora Dios viene a verificarlo Viene a ponerlo En su mensaje A ponerlo en protagonismo En eso Son las dos fases Por los profetas ¿Cuál es la primera fase? ¿Cuál es la evidencia Del Espíritu Santo? Voy a leerle una vez más Aquí en la edad de Pérgamo Dice el párrafo 31 La edad de Pérgamo El párrafo 31 ¿Ve usted eso? La prueba del Espíritu Santo Morando en una persona Es reconocer y seguir El profeta de Dios Lo que el profeta de Dios Daba para su edad A medida Que ponía la iglesia En orden ¿No? Entonces Vemos el mismo patrón Moisés empezó a seguir Lo que Moisés ha dicho José empezó a seguir Lo que Moisés ha dicho Para él Lo que hablaba de él Cuando Dios viene Después de eso Viene nada más A vivificar lo que ya sabía ¿Se da cuenta? Moisés también Sabía Sabía Aquel libertador Sabía Cuando Dios vino Vino nada más A vivificar lo que ya sabía ¿Se da cuenta? Que fueron preparados En ello Cuando Dios vino Ya no vino A darles una Por eso Cuando nosotros venimos Tenemos que entender Que es Como nosotros Llegar a ese punto Donde el Espíritu Santo Puede estar morando En nosotros Pero debemos entender ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso debe ser claro Para nosotros Cuando nosotros Dios va a hablarnos Ya lo sabemos Solo que ahora Dios mismo Vas a hallar Esas cosas Eran gente Preparada Estamos mostrando Esas cosas Era gente preparada En ello Observe Aquí en El Evangelio De San Lucas ¿Qué es lo que ? San Lucas Capítulo 2 Todos aquellos Hermanos A los cuales Dios vino Y se reveló ¿No? Lo cual era El Espíritu De Dios Tratando con ellos Teniendo su Encuentro con ellos Habían sido Preparados para ello Observe aquí El versículo 25 Había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y piadoso Esperaba la consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Y le había sido Revelado Por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que hubiese Alungido del Señor Movido por el Espíritu Vino al templo Cuando los padres Del niño Jesús lo trajeron Al templo Para hacer Por él Conforme al rito De la ley Él lo tomó De sus brazos Lo bendijo Diciendo Ahora Señor Despido a tu siervo En paz Conforme a tu palabra Porque han visto Mis ojos Tu salvación La cual Has preparado En presencia De todos los pueblos Luz para revelación De los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel ¿Qué es? Fue preparado Para poder Tener al Mesías En sus brazos Se preparó Para ello Dios lo preparó Para ello Lo guió Hacia ello Entonces Entonces cuando nosotros Estamos mirando Por la palabra De Dios La forma En la que la gente Llegará al Espíritu Santo Hay una preparación Hacia esa realidad Una preparación Específica Fue tan específica La preparación De Simeónico Tú estás en la tierra Y no vas a salir De la tierra Tú tienes una misión Tú tomarás En tus manos El Mesías La salvación De Israel Tus ojos van a verlo Fue preparado Y solamente Uno va a encontrarse Con aquello Para lo que se preparó Si usted no se prepara No puede llevar a cabo Aquello para lo cual No se preparó Usted dice A mí me gusta Ser un ingeniero electrónico Pero no puede operarlo Si usted no se preparó Para ello Me gusta ser Un ingeniero mecánico Me gustan los motores Yo tal vez soy doctor Pero me gusta La mecánica Pero nunca podrá Desenvolverlo Se quedará solo Con el gusto Si usted no se prepara Para ello Entonces todos los días Tenemos esa posibilidad De esa realidad Pero la falta De preparación Nos hace que Ahí está el motor Y no lo puede arreglar Porque no se preparó Para ello Otra vez yo me gusta Ser un doctor Y ve mira Yo quisiera operar A esta persona Que está enferma Está con cóndigos Y todo Pero no se preparó Para ello En vez de hacer algo bueno La vamos a lograr No sabe cómo cortar Dónde cortar Y así No sabe dónde arreglar El motor Y esto Se da cuenta Que estamos mostrando En la Biblia Todos aquellos Que tuvieron su encuentro Clave con Dios Que hablaba del Espíritu Santo Se prepararon para eso Entonces cuando nosotros Empezamos a caminar En este entendimiento De la vida cristiana Queremos nosotros Caminar de tal manera No prisioneros De ese entendimiento ¿No? Dogmático De que bueno Por hablar en lenguas Por sensaciones Por sueños Por visiones Si no Miramos en la palabra De Dios La forma En la que Llegaremos hacia ese objetivo ¿Sí? Entonces vemos Por la palabra de Dios Estas cosas Observe también Aquí en el capítulo Dos Ahí el versículo Treinta y seis Estaba también ahí Ana Profetiza Hija de Benuel De la tribu de Acer De edad muy avanzada Pues había vivido Con su marido Siete años Desde su virginidad Escucha Y era viuda Hace ochenta y cuatro años Ochenta y cuatro años atrás Y no se apartaba Del templo Sirviendo de noche Y día con ayunos Y con oraciones Ochenta y cuatro años De preparación Entonces dice Esta presentándose En la misma hora Daba gracias a Dios Y hablaba del niño Y todo lo que estaba Y a todos los que esperaban La redención En Jerusalén Preparación Eso contiene la Biblia Esas verdades Mostrándonos el camino Mostrándonos la forma Para llegar a ese objetivo Entonces nosotros Nos lavamos del pensamiento De caminar Sin objetivo Claro De por qué llegó La palabra de Dios A nosotros Para prepararnos Para ese gran Para esa gran realidad De vida eterna Que solamente Puede venir De la eternidad Puede venir de Dios Pero Dios lo ha hecho Accesible Pagó el precio Para ello Pero hay una forma De llegar hacia eso Por eso este mundo Va a perecer ¿Sabe por qué? Porque dejaron Fuera de escena La palabra de Dios Completamente Lo han dejado Fuera de escena Algunos hasta hablan Que debería la Biblia Ser un libro Que no exista Lo que quieres hacer Con la Biblia Te pasará a ti Eso te habla Dice un libro Tan antiguo Tan viejo Ah no debe existir ya Porque ya debe estar Desactualizado Nosotros estamos Desactualizados La Biblia está más actual Porque viene De una mente eterna Pero la falta De preparación En ella Trae todas las desgracias Todo el fracaso Y la gente anda Toda confundida De su propio ser Así está el mundo Hoy están confundidos Para mí El hombre dice ¿Será que soy hombre? Están confundidos No saben ni que son ¿Será que soy mujer? Y la mujer ¿No será que soy hombre? Yo creo que soy No, no, no Soy hombre Nací hombre ¿Sí? Pero te ves mujer No, eso nada más me veo Pero en realidad soy hombre El otro no soy mujer No, no No Y empiezan a cambiar De vestimenta Y empiezan Todas sus cosas ¿Por qué? Simplemente Hermanos El ser humano No puede vivir Desconectado De su fuente De vida Luego es la palabra De Dios Cae en una condición Donde ya no haya Ve usted Fondo En su degradación En su actitud No Entonces nada más ¿Qué es? Para justificar su condición Pues hay que desacreditar El cristianismo Hay que desacreditar La Biblia Y mucha gente Ha colaborado Para esa desacreditación Con sus actos Con su ignorancia Con su falta de preparación Con su negligencia En cuanto a la actitud Que tenían estos personajes En la Biblia ¿Pero qué es? Dios nos envió un mensaje Y no debemos resignarnos De que se quede sin resultados No somos nada Pero es gran realidad Aquello que Dios ha enviado El gran poder Son grandes recursos Aquello que Dios Ha enviado Observe Hechos capítulo Capítulo 10 Hechos capítulo 10 Había un hombre En Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía Llamada la Italiana Piadoso Temeroso de Dios Con toda su casa Que hacía muchas limosnas Al pueblo Y oraba a Dios siempre ¿No? Pero empezó a tener acciones Justamente Por inspiración Nada más operó Estas cosas Y ese tipo de acciones Dice Este vio claramente En una visión Como la hora novena del día Que un ángel de Dios Entraba Donde él estaba Y le decía Cornelio ¿Por qué vengo a ti? Mirándole picamente Y a temor Y le dijo ¿Qué señor? Le dijo Tus oraciones Tu limosna Ha subido para memoria Delante de Dios Porque él No solamente agarraba Y daba una ofrenda Lo hacía con un entendimiento ¿Se da cuenta? Sus oraciones Eran con un entendimiento Y quería hallar La realidad De agradar a Dios Porque Dios No puede darnos Aquello que no anhelamos Y eso es lo que pasó En el mundo hoy Se acabó el deseo De buscar una realidad De usted De la verdadera forma Del ser humano De operar De actuar Porque hoy día Ve usted Se ha degradado tanto Que nada más La gente lo llama moda A la manera Y a la conducta Que está actuando El ser humano Entonces encontramos El resultado Tanta delincuencia Tanta muerte Tanta desgracia ¿No? Bueno Solución cárceles Solución Venganza Solución Todos tengan armas Solución Tengan misiles ¿Cuál es la solución? Si un procedente Se enoja Pues tengan armas Tengan misiles Tengan soldados Tengan esto Para responder A la violencia Del otro Con más violencia Es el mundo de hoy Y así van a terminar Porque en el valle De Meguido Van a ser juntados Para que su violencia Sea liberada ¿Se da cuenta? Pero hay otro camino Más excelente Es el camino De la vida eterna Es el camino Del Espíritu Santo Es el camino Del amor divino Pero hay un camino Para llegar ahí Tenemos que prepararnos Para ello Y tenemos que entender Con qué prepararnos Para ello ¿Quién preparó A Eliseo? Elías A Josué ¿Se da cuenta? Fue preparado La Biblia dice eso Josué fue preparado Por Moisés Siempre es la vida De Dios Cuando Dios Se da cuenta Dios envió Este mensaje Fue para prepararnos Para que el Espíritu Santo Pueda sellar En nosotros Esa misma palabra Entonces Usted caminará Siendo una gran realidad Sobornatural Aquí en la tierra Como lo fue Elías Como lo fue Eliseo Como lo fue Los apóstoles Una gran bendición Una gran ayuda ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Un entendimiento Cuando usted camina Con ese entendimiento De por qué Hace las cosas que hace Por qué se mueve Por qué actúa Es glorioso Entonces Dice aquí En el versículo 5 Envía pues ahora Hombres a Job Y es venir a Simón El que tiene Sobre el nombre Pedro Este pose en casa Cierto Simón Curtidor Que tiene su casa Junto al mar Él te dirá Lo que es necesario Que hagas ¿Se da cuenta? Y cuando vino Pedro Empezó a hablar El Espíritu Santo vino Porque ya estaba preparado En acción Su respeto Su actitud Reverente Era un trabajo Que él había logrado Vemos eso En toda la Biblia ¿Ve? ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Y usted se da cuenta Todos aquellos Que lograron logros Con Dios Para su vida Logros poderosos Como el ciego Bartimeo De tantos años Ciego y mendigando De un momento a otro Ahora un hombre saludable Un hombre con tremenda vista ¿Qué lo preparó? Su madre Empezó a hablarle De las obras poderosas De Dios Con José De las obras poderosas De Dios Con Eliseo Eso lo preparó Y empezó a anhelar Oh Dios Si yo estuviera En los días De José Y si ese general Que se encontró Con José Se encontraba conmigo Seguro que esta ceguera No sería un obstáculo Porque si para ese pueblo No era obstáculo Bajo esa guianza Esos grandes muros Y aquí estoy Sobre esta piedra Que ese ángel Le enseñó Cómo destrozar A José Tanto su corazón Fue preparado Y enternecido Que ahí estaba Ese general Como a 200 metros Llegando hacia él El mismo Que habló con José Entonces fue un gran logro Para él Un gran logro Para él Él pudo recibir su vista Un gran logro Para su familia Yendo a una carga Era una gran ayuda De ahí en adelante Su encuentro con Dios Cambió sus vidas Hermanos Nosotros podemos ser así Nosotros el cristiano Nunca es uno Que trae problemas ¿Se da cuenta? Cuando uno se encuentra Con Dios Dios nos saca De ser un problema Porque él dijo Yo traería A escena Una ayuda idónea Una mujer virtuosa Una cuyo corazón De su marido Confía en ella La primera Falló Adán Confiaba en ella Y falló Pero el postre de Adán Tendrá una real mujer Virtuosa Que esta no fallará Aleluya Entonces vemos Esa cosa Una preparación ¿Por qué? Porque si no entendemos Cómo vamos a fracasar En el objetivo Porque no sabemos Qué es lo que va a pasar Ni para qué es El Espíritu Santo ¿No? Ni para qué es Y es aquí Donde vamos a entrar Un poquito A mirar estas cosas Que leímos aquí En En El libro de Hechos 5 Dice Decía El versículo 32 Nosotros somos testigos suyos De estas cosas Testigos Y también el Espíritu Santo El cual Dios ha dado A los que le Obedece Ha dado el Espíritu Santo A los que le Obedece ¿Se da cuenta? A los que obedecieron A los que Fueron preparados Y fueron obedientes En ese tiempo Entonces a todo eso Que mostraron obediencia ¿Acaso nos dijo el profeta Obediencia total Nos debes de echar la señal? Tenemos eso Entonces cuando caminamos Estamos mostrando en la Biblia ¿Ve? Que Hay un proceso Hay una preparación Entonces cuando usted camina Camina preparándose para eso ¿No? Obviamente que es un gran tema Y hay Pues Un gran trabajo en la preparación ¿No? Pero ya entiende El objetivo principal Ahora Vamos a mirar Entonces aquí en Primera de Corintios ¿No? Capítulo 12 Dice el versículo 13 Porque por un solo Espíritu Por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sea judío Griego Libre Es esclavo Bueno Ahí está el punto Ahora Cuando entendemos Y hay que prepararnos para ello Luego entendemos Que va a pasar En qué consiste El Espíritu Santo viniendo Nos coloca a nosotros ¿No? Nos atra a nosotros Como miembros de un cuerpo Ahora ahí está el punto Si no entendemos esas cosas No vamos a poder lograr ¿No? El objetivo Que Dios quiere Porque una persona Que es bautizada Con el Espíritu Santo Él tiene que tener Muchas cosas En él Claro Lo que va a pasar Para poder Tener resultados Y eso es Tener la capacidad De poder Digámoslo así Tener la capacidad Para poder Moverse Y actuar En cooperación Con los demás De poder tener Incluido a los demás En sus acciones En sus objetivos Porque No puede alguien Con el Espíritu Santo Moverse De una manera individual Del resto Que tiene En el Espíritu Santo Porque somos colocados En un cuerpo Entonces una persona Que va a tener El Espíritu Santo Es una persona Que tiene que entender ¿Ve? Que si él se mueve Es porque el resto Del cuerpo Se está moviendo La mano Si se mueve Para ahí Es porque el resto Del cuerpo También está moviéndose Ahí El bien ha sido Oye espérenme Aquí voy un momento Allá ¿No? ¿Se da cuenta? Por eso Pablo Habla estas cosas aquí Es otro de los puntos Que tenemos Que mira Y esto es clave Este es el determinante De las demás cosas Que vienen a escena Porque se da cuenta Por eso el profeta No se batiza Bastante aquí En este punto De De la evidencia De lo que es El Espíritu Santo Haciéndolo claro Como es Como funciona Tomándose tanto tiempo En esta edad de Pérgamo Y entonces aquí Pablo empieza a hablar De estas cosas Y dice El versículo 12 Porque así como El cuerpo es uno Tiene muchos miembros Pero todos los Miembros del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Entonces dice Es un solo cuerpo Pero hay muchos miembros Así también Dice el cuerpo De Cristo Cuando nosotros Entramos Vamos a recibir El Espíritu Santo Recién entramos A ser el cuerpo De Cristo Vamos a ser el cuerpo De Cristo Ahora Es ahí Donde se requiere Ve usted El entendimiento Y trabajemos Cuando dijimos Que vamos a trabajar Para recibir el Espíritu Santo Vamos a trabajar Para ponernos en acción En aquello Que el Espíritu Santo Nos pone en acción En aquello Lo que es el Espíritu Santo Cuando usted quiere Tener un pez en su casa Usted empieza a trabajar Para hacer su Bueno Su piscina Su pecera Aquello donde usted Está pensando Que lo va a tener Le prepara su hábitat Para el pez Y ya sabe Que va a necesitar agua Sabe que va a necesitar Tal vez un poco Motorcito por ahí Que le dé aire Y todas esas cosas ¿No? Porque usted Entiende La hábitat Del pez Usted sabe Donde se mueve En que mundo Se mueve ese pez Si usted quiere Tener por ahí ¿No? Cierto tipo De animales O algo Pues bien traer Su jaula O ciertas cosas ¿No? Si quiere tener Una vaca Ella no va a preparar Su sala para la vaca Y sus muebles Para la vaca ¿No? Usted entiende Esas cosas Y si nosotros Vamos a tener El Espíritu Santo Tenemos que entender Qué va a pasar Con nosotros Usted tiene que Estar de ver claro Y luego usted va a decidir Me conviene No me conviene Puedo o no puedo Porque Jesús dijo El que va a emprender Una acción Miremos aquí Cómo Jesús Nos aconsejó esto San Lucas Capítulo 14 Dice el versículo 28 Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene Lo que necesitaba Para acabarla No sea No sea que después Que haya puesto El cimiento Y no pueda Acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer burla De él Diciendo Este hombre comenzó A edificar Y no pudo acabarla Jesús aconsejándonos Que no seamos gente Que empiece algo Sin una determinación De acabarlo Pero no podemos nosotros Correr la carrera Del cristianismo De esa manera Si no entendemos De lo que se trata Entonces por eso Es que necesitamos Una enseñanza Para saber De lo que se trata Esta carrera Cuando nos damos cuenta Por eso que la primera fase Ve usted Era nada más Para captar nuestra atención Dice el profeta Para poder mostrar Cuán glorioso es Y poder probar Las primicias De ese fruto De esa tierra Y que es buena Y luego Viene la instrucción Viene la enseñanza Para mostrarnos El objetivo Cuando llegaron Acá de Barnea Oh les gustó Ver a perecer A los egipcios Les gustó Ver destrozado Egipto Muy bien Que les parece La suba Buena Ahora si Aquí está la cosa Dice ustedes Ahora tienen que Empezar a pelear Ustedes tienen Ustedes tienen que Hacer esto Porque la siguiente fase Era una instrucción De lo que ellos Tenían que hacer La primera fase Nada más disfrutaron Viendo lo que Dios Hacía Pero la siguiente fase Ahora era la instrucción Para que ellos Empiecen a trabajar Entren en el cuadro Ya no solo Como observadores Sino Involucrados En la acción Y es ahí donde La mayoría Se retrocedió Y es aquí Donde Jesús dice Cuando alguien Empiece a edificar algo El primero Calcula todo Porque entiende Lo que quiere hacer Y si dicen No No, no No está dispuesto A llegar al final Del camino Mejor que no lo haga Porque van a burlarse Todos de él O que rey Al marchar a la guerra Contra otro rey No se sienta primero Y considera Si puede hacerle frente Con diez mil Al que viene Contra él con veinte mil Y si no puede Y se da cuenta Que no puede Cuando el otro Está todavía lejos Le envía a una embajada Y pide condiciones de paz Entonces Jesús diciendo Ve usted Mira Te voy a mostrar claro Esa es su característica Porque fue claro Lo que Jesús les dijo A los que querían llegar El liceo El liceo Lo tenía claro Todas las cosas Josué lo tenía claro Abraham lo tenía claro Por eso dice la Biblia Hablando Pablo de Veleo Dice Ellos salieron De su tierra Caminaron como peregrinos Dice Tiempo tenían Para volver A donde regresaron Si querían volver Pero decidieron Buscar esa patria Mejor Cuyo constructor Y fundador es Dios Tenían tiempo Para regresarse Tenían tiempo Para retractarse Y muchos lo hicieron En el camino Pero Jesús viene A aconsejar Y dice Tú no quiero Que ustedes Empiecen una carrera Que no están dispuestos A terminarla Y esta carrera A la que nosotros Debemos emprender Es a esa carrera De ser sellados Con el Espíritu Santo Entonces dice aquí Si no puede Pues dice Le pide Sabes que mejor Hagamos la paz Entonces si usted No está determinado No está hambriento De ser un vencedor De ser una persona Diferente De ser uno Ve usted Con ideales Ve usted De eternidad De grandeza Para el mundo De la fe Para el mundo Del reino de Dios Dijo bueno Mejor haz paz Con el mundo Y ya está Haz paz con el enemigo Haz paz con el infierno Y se acabó el problema Y Jesús dice Dice ve El verso 32 Si pues no puede Con el otro Y si está todavía lejos Le envía a una embajada Y le pide condiciones de paz Ahora observe el verso El verso 33 Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia Todo lo que posee No puede ser Mi discípulo No puede ser Mi discípulo Porque ya poseemos Nosotros Cobardía Miedo Negativismo Mundanalidad Gustos y deseos Poseemos todo La gente nada más Lo visualiza Lo natural Lo natural es nada Porque son cosas Pero las cosas Que están en nosotros Que ya poseemos Tanta cosa negativa Tanta cosa Ve usted De manera de ser Hábitos Pero si no está dispuesto A renunciar A todo lo que ya posee Porque lo que poseemos No vino De la instrucción De Dios Y en el mundo De Dios No va a venir Nada que no sea Su orden de él De lo que debe estar En la persona Entonces Jesús dice No puede ser Mi discípulo Así lo puso Jesús Mostrando que la vida Cristiana Y el camino Y la determinación A ir hacia la vida eterna Es un camino Donde la gente Que va Son gente Con un corazón Ve usted Osado Intrépido Valiente Invencible Aquel que es tímido Cobarde O usted Lento En tomar decisiones O algo No lo puede hacer Simplemente No lo puede hacer Nada más Puede caminar Parte del camino O algo Pero aquellos Que Jesús propone Que sean Aquellos que caminan Son gente Ve usted Determinada Osada Intrépida Valiente Que para él Va a quedar claro Va a haber obstáculos Pero quiero llegar Porque Porque No vale otra cosa La pena más Que el objetivo Que la persona Se trase En este caso En su fe Entonces Cuando miramos aquí El versículo 25 Grandes multitudes Iban con él Volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece Madre Padre Mujer Hermanos Aún también su propia Vida No puede ser Mi discípulo Y el que no lleva Su cruz Y viene Después de mí No puede ser Mi discípulo Mostrando Que el camino Hacia La vida eterna Hacia Ser Estar bajo La enseñanza Bajo El maestro No lo puede ser Cualquiera ¿Por qué hermanos? Ciertamente Va a ser una lucha Va a ser Pero es glorioso El resultado En el camino Era difícil Para el liceo Pero después Se da cuenta Cuán glorioso Era Nuestra tierra No vale Tranquilos Nuestra agua Es mala Yo sané El agua Dice el Señor Nuestra comida Está envenenada Así dice el Señor Yo quité el veneno Nos ataca Los sirios Así dice el Señor Y aquí están Los sirios atados Pero hermanos Eso no se le regaló No le cae una varita Mágica Tomó una decisión La gente Que va a lograr Llegar Hacia el Espíritu Santo Todos ellos Están en la Biblia Son gente Que tomó una decisión Y muchos empezaron Pero fueron ellos Mientras muchos Tal vez empezaron Iban adelante o algo Y en el camino Iba retrocediendo Pero ellos seguían avanzando Avanzando Mientras muchos retrocedían Muchos se cansaban Ellos no se cansaban Muchos retrocedían Ellos no retrocedían Muchos se desanimaban Ellos no se desanimaban Muchos tenían miedo Ellos no tenían miedo Se abrieron pasos Hasta el objetivo final Era gente diferente Con un carácter determinado Valientes Osados Intrépidos No se dejaban De tener De ninguna Circunstancia Entonces Cuando nosotros Miramos aquí Y nos damos cuenta Que Dios va a colocarnos En un cuerpo Y es ahí Donde nosotros Necesitamos Entender Que en el mundo cristiano Si queremos movernos Si queremos Nosotros el mundo Del Espíritu Santo Tenemos que Prepararnos ¿Para qué? Para ser Un miembro De ese cuerpo ¿Cómo? Eso no es algo sencillo No es algo simple ¿Por qué? Porque nosotros Cada uno Tiene su manera de ser Y por eso Es que la vida cristiana No tiene éxito Por eso Que el Espíritu Santo No puede venir Sobre la gente Porque no podemos Nosotros Lograr Tener Ve usted Influencia Tener confianza Que la gente Pueda tener Confianza En uno Que la gente Pueda tener Ve usted Seguridad De que usted Realmente Es alguien Digno Sobre lo De confianza Es como el profeta Dice cuando Yo vi un árbol Y pensé que era Digno De mi confianza Y puse mi pie en él Y pues me caí Porque estaba todo podrido El profeta dijo Eso me revela a mí Que hay muchos cristianos Que nada más Nada de apariencia Pero en realidad Son tan débiles Y no hay nada de confianza Que uno pudiera Depositar ahí Entonces En este caso Es lo que Lo que Lo que pasa Lo que pasa Ve usted Aquí Es Lograr Lograr Ve usted Moverse con el resto Del pueblo Que el pueblo Logre Poder tener Confianza en usted Si no No voy a poder Trabajar con la gente Si no confían en mí ¿Sabe cuál es La salida fácil? Nada más Nos congregamos Y cada uno Por su lado ¿No? Porque no confían en mí Entonces Si usted quiere El Espíritu Santo Simplemente usted Entiende Aquello para lo cual Tiene que trabajar Pero Cuando usted entiende Las reglas Cómo lograrlo Es fácil ¿Sí? Porque usted entiende Las claves Para lograr Funcionar como un cuerpo Porque Se da cuenta Que esta mano No está sospechando De la otra mano Este oído No se está cuidando Del otro oído ¿Sí? Y si esta mano Ve usted Tal vez Tiene algo bueno ¿No? Tal vez un buen Plato de comida O tal vez Un poco de dinero La otra mano No se pone molesta Porque al fin y al cabo Si ella lo tiene Es de todo De todo el cuerpo ¿Verdad? Así funciona el cuerpo Y Pablo dice Así como funciona El cuerpo natural Así debe funcionar El cuerpo de Cristo Ahora Cuando nosotros Vamos a caminar Hacia ese objetivo Tenemos que entender Que nos espera Tenemos que entender Que va a pasar Con nosotros Y es ahí Donde Estamos sumidos En una condición En una actitud Del ser humano Se da cuenta Que no entra A trabajar No entra A tener confianza En sus prójimos Se da cuenta Hacen la alianza La ONU Organización de Naciones Unidas Porque ellos De una u otra manera Captan que hay que Trabajar juntos Pero no pueden Porque en esa reunión Más se reúnen a pelearse En la ONU Bueno entonces Hagamos la OEA También se reúnen a pelearse La OTAN Igual ¿No? No pueden lograrlo Pero en la vida cristiana Igual Entonces toda reunión No está basada En la armonía Pero en Hechos 2 ¿Qué lograron? Unánime sí Juntos Entonces Cuando nosotros Empezamos a entender ¿Hacia dónde Yo debo llegar? Usted empieza a trabajar Por eso Entonces ¿Quién va a confiar en mí Si solamente soy alguien Que Digo una cosa Y luego no es así Y digo otra cosa Y no es así ¿Quién va a confiar en mí Si nada más Ya me están Encontrando Varias cosas Que no son así Eso me estoy ganando Yo una mala reputación Me estoy ganando La fama Ve usted De desconfianza Entonces simplemente Estoy caminando Con todos los requisitos Para nunca tener El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es para colocarme En el cuerpo Es para colocarme Ve usted Donde todo el cuerpo Tiene confianza ¿Se da cuenta? Todo el cuerpo Confía en el pie Todo el cuerpo Confía en los ojos Todo el cuerpo Le tiene confianza Los ojos Miran y van Dicen Los ojos no caminan Los ojos solo dicen Mira a todo el cuerpo Le dicen anda por ahí Todo el cuerpo se mueve Porque le tiene confianza En los ojos Oye ¿Dónde habrá algo? Los oídos Dicen anda por allá Y todo el cuerpo se mueve Porque le tiene confianza Absoluta a su oído Entonces esa es la manera En la que debemos Operar cada cristiano Pero cuando queremos Trabajar Para que todo el cuerpo De Dios Todo el pueblo De Dios Tenga confianza Absoluta en cada creyente Y eso lo hará Si es que usted Llega a ser una calidad De persona Calidad en su hablar En su entendimiento ¿Se da cuenta La confianza Que se le dio a Edras? El tesoro del rey Adminístralo El gobierno del rey Adminístralo tú Ponga autoridades Ponga jefe Ve tú a quien pones Se le dio confianza Total Ese es el objetivo A lo que ustedes Cada uno de nosotros Vamos a llegar A donde haya confianza Total en usted Del resto Del pueblo de Dios Todo mi pueblo Sabe Que eres Mujer virtuosa Todo mi pueblo Para poder ser redimida A todos nos interesa Correr esa carrera Donde usted tenga Confianza absoluta De todo el pueblo De Dios Y le conozcan Que sepan De su amor por Dios De su fidelidad De su amor Por la verdad Por nada así suelto Por nada de ser Uno que adivina Las cosas ¿No? Uno que quiere realidad Entonces Es ahí Donde Las cosas Se sienten difíciles Entonces Uno no entra En esa actitud De trabajar En cooperación Como trabajan Los miembros Del cuerpo En lo natural Todos cooperan El uno con el otro El cuerpo Tiene sed Muy bien Entonces necesita La mano Para que vaya Y tome La taza El vaso La mano No va a tomar El agua ¿Se da cuenta? Pero uno Está al servicio Del otro Entonces Pablo Dice Así Como el cuerpo Son muchos miembros Así es Donde Así es como funciona La vida cristiana Así como funciona El cuerpo de Cristo Entonces Cuando nosotros Vamos a caminar En el Espíritu Santo Vamos a caminar Hacia esa armonía Hechos dos Unánimes y juntos Y para eso Usted tiene que entender Que todavía hay cosas Que todavía Por las cuales Yo todavía no Soy digno De la confianza Del pueblo Entonces uno dice No igual me da Es cosas de ellos Creen o no creen No me importa Al fin y al cabo La vida cristiana Es individual Individualmente Usted decidirá Ser miembro De ese cuerpo Pero a la hora Que usted decide Y entra en la realidad Unánimes Y juntos Pero es individual Su decisión No va a ser obligado Pero usted lo llama Es individual Es personal Por lo tanto Me quedo como yo soy Se queda fuera del cuerpo O fuera del Espíritu Santo Estamos mostrando Estas cosas Por eso el profeta Dice ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es siempre un pueblo Reconociendo el mensaje Que Dios les envía Y luego Siendo leales Siendo fieles Aceptando el objetivo Para el cual viene Ese mensaje Para entrar En esa realidad A la cual Dios Quiere llevarlos Entonces Por el tiempo Nada más vamos a Volver a leer aquí En esta edad de Pérgamo ¿Qué es? Párrafo 32 Dice aquí La evidencia De un genuino creyente Cristiano Lleno del Espíritu No es producir la verdad Eso es tremendo Yo no tengo que fabricarme Nada No tengo que inventarme Nada El Señor no me va a estar Revelando esto No tengo que hacer eso La evidencia Del genuino creyente Cristiano Lleno del Espíritu Santo No es producir la verdad O la palabra Sino que De recibir la verdad Creerla Y obedecerla Simple Sencillo Fácil Pero esa verdad Empieza a instruirnos A ese gran objetivo Y hay que saber Cómo llegar ahí Hay que prepararse Para eso Hay que trabajar Para eso Y ese es un trabajo Que usted la tiene Que trabajar En usted Porque hay cosas De usted Usted dice Es que yo soy así Pero cuando usted Quiere tener confianza De la gente No solo le preocupará Lo que usted siente Lo que usted le preocupará Lo que yo soy Lo que yo siento Lo que yo me gusta ¿Le gusta a la gente? ¿Le agrada a la gente? No, no me interesa Es que cómo me van A tener confianza Si yo actúo Cosas desagradables Para ellos Ah hermano Es que yo Nada más busco Agradar a Dios Y ese Dios Dice Que quiere llenarnos De su espíritu Y colocarnos En el cuerpo Por un espíritu Todos los oídos Bautizados en el cuerpo Entonces Para redención Dijo Todos saben Que eres mujer virtuosa Todo mi pueblo Entonces ahí Donde yo empiezo A caminar Y examinar Cómo llegar A esa realidad Porque ya sé Lo que se requiere Por la palabra de Dios Hemos mostrado Que debe haber Una preparación Ninguno Que no fue preparado Pudo encontrarse Con Dios Sea Ana Sea Simeón Sea Daniel Sea cada uno De todos aquellos Que la Biblia Da testimonio Fueron preparados Previamente Entonces yo tengo Que asomar El reto El desafío Voy a ser preparado Aprovechamos Estas reuniones Aprovechamos Cada momento Y bueno Nos tocó un poquito Entrar en este tiempo De la palabra de Dios Y hemos tomado un tiempo Para enfatizar en cosas Que necesitamos Vamos a parar ahí Por causa del tiempo Pero vamos a seguir Disfrutando de este compañero Pero vaya con ese entendimiento No deje que se la rebate El enemigo Vuelva y trabaja Vuelva a mirar Vuelva a preguntarse ¿Me interesa el tema De ser Bautizado en el cuerpo? ¿Me interesa el tema De ser uno A quien el pueblo Le tenga confianza? Porque ¿Cómo No tema? Dijo Mi pueblo Saber y mujer virtuosa ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo puedo ser útil Si no tienen confianza en uno? El profeta dijo ¿Cómo? ¿Se acuerdan Cuando el profeta cuidaba tanto eso? La niña le dijo Hermano Brahan Dígame mi sueño ¿Qué significa? Espera dijo Yo voy a orar Volvió Hermano Brahan ¿Ya le reveló Dios mi sueño? Todavía dame tiempo Volvió otra vez Hermano Brahan ¿Ya? Y la niña le dijo Yo 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 por los símbolos Yo entiendo Lo que pudiera ser tu sueño Lo que significa El punto es Si Dios no me lo confirma No me lo dice Sería mi entendimiento Y mi entendimiento pudiera fallar Y si falla Y si ahora Si ahora falla ¿Sabes qué va a pasar? Tú nunca me volverás a creer No hermano Brahan Yo sí le creo No Tú lo dices Pero dentro de tu alma Ya no me creerá Por lo tanto Prefiero decirte Que todavía De un número de verdad Aunque te sientas Un poquito mal Pero sabes Un día puede estar Entre la vida y la muerte Y yo iré a orar por ti Y tu mente va a trabajar Y tal vez te digo Así dice el Señor Y tu mente va a decir Si la vez pasada Me falló ¿Quién me garantiza Que todavía me está diciendo La verdad? Es uno que cuidaba Que el pueblo Le tenga confianza Porque era un genino Miembros del cuerpo De Cristo Y es un trabajo Que los que tienen Que trabajarlo En su vida Nuestra vida Está como una montaña Está pues bueno Virgen en cuanto A la siembra correcta Llena de monte De cizaña De todo animal malo Cuando dispuestos Estamos a tomar Esas montañas Y trabajar arduamente Para traer A realidad A escena Una realidad gloriosa Donde usted opere Ah hermano Quiero el Espíritu Santo Estamos mostrándolo Cómo llegar ahí Estamos mostrándolo Cómo llegaron a Hechos 1 Fue un trabajo arduo De Jesucristo ¿Se acuerdan Cuando se cargaban a pelear Jesús tuvo que tomar Un niño y enseñarles? Dijo Si ustedes no son así No entrarán Y les habló Y les predicó Y les empezó a hablar En mi reino El grande no se enseñaría El grande es un siervo Les dio todas las claves Y les repitió De tal manera Que llegaron a ese objetivo Jesús los llevó A ese objetivo Y cada uno de aquellos Que tuvieron Llegaron a eso Camina conmigo Le dijo Dios Abraham Pero sé perfecto Y llegaron a esa realidad Entonces el Espíritu Santo Entonces queremos ser un pueblo Que se reúne para esos Momentos sagrados Donde las claves Donde el entendimiento Empieza a ser hecho claro Para saber caminar En esta tierra Con entendimiento De lo que nos conviene De lo que De lo que es el plan de Dios De lo que es la voluntad de Dios Y es un trabajo Que se lo tiene que trabajar Porque usted lo tiene que trabajar Yo pudiera Toma mírame Confía en Él Crea en Él Después va a hacer Que darme al otro Porque tú me dijiste Para confiar ¿Me das cuenta? Es que Pero cuando usted Ha trabajado por eso Cuando usted Ha decidido Que su vida sea Tan seguro Como la roca Donde Cualquier cosa Colocada ahí No va a ser sacudido Por vientos Por ríos Aunque golpeen Con ímpetu Jesús dijo Eso será aquel Que toma la palabra De Dios Y la hace Pero el que no Dijo es como La arena movediza Vamos a parar Ahí ¿Sí? Entonces Vamos a orar Aleluya Vamos a orar Amado Señor Jesús Queremos darte Gracias por este Momento Hemos estado Señor Enfocando nuestra Atención en las Verdades de tu palabra Con ese objetivo Solemne, sagrado Sublime Señor Del sello de Dios El Espíritu Santo En la vida De cada creyente Y entendemos Por tu palabra Señor Que no cualquiera Llegar allí Que se requiere Determinación Decisión Valentía Señor Se requiere Señor Gente con propósitos Grandes Más allá Señor De ambiciones Nada más De riquezas naturales Pero de riquezas En su propio ser Para que su Su ser sea En su ser sea Una realidad Señor Sobre la cual Señor Como dijo la Biblia Pueda reposar Todo el peso Del edificio Porque aquel Que venciere Le harías Columna En tu templo Sería gente Señor En los cuales Se puede uno apoyar Con seguridad Con certeza Como dijo Pablo Que eso sí es sí Eso no es no Gente tan valiente Hoy Si fuera mil años Siguen igual de Invencibles Gente Que no es Fluctuante Como la caña Que es meneada Por el viento Dijo Jesús No aquel Como Juan el Bautista Al cual vino El Espíritu Santo Al cual vino La palabra de Dios Tan Señor Firme En su mensaje Tan certero Señor En su visión Jesús Dio testimonio De ello Vos dio testimonio De Ruth Y así sucesivamente Señor David podía dar Testimonio De sus guerreros Gentiles Ante Dios Oh Dios Ese es el objetivo Al cual tú nos enfocas Y que cada creyente Pueda asumir ese desafío Y trabajar por ello Con su propia vida Y entonces Hacer de su vida Un real y glorioso Edén Donde cada creyente Pueda disfrutar Ese compañerismo Señor Con cada uno De tus hijos Como lo era Ya esa iglesia Apostólica Como lo era Ya ese compañerismo Señor En el principio Ahí en Génesis Dios Todopoderoso Tu palabra Que no vuelva vacía Y no lo hará Porque así te es escrita Señor Y que sea una ayuda Para cada uno De tus hijos Donde estén Padre Nos recomendamos a ti Muy agradecido Por todo En el nombre De Jesucristo Amén Dios lo bendiga Gracias por ver el video